Yo lo que necesito es chismear con vos Ay, hay que chismear Voy a ir a DC Solo para que miren Solo para que miren lo que es un ADC Pues ahí no pone sus líneas Joan, hola Ay, a ver, me enviaron una solicitud Pero siempre que me envíen Ah, el Mixus Ay, que el Mixus quiere jugar Que el Mixus quiere jugar A ver, Mixus Voy a poner a Princess Ush Ush, y me abrí el Valorant Esperemos, esperemos Lo bueno es que no se me petatea Ay Ay, no, es que ahora se ve el Valorant Pero yo no quiero que se mire el Valorant Cerrar Ahí ya está Yo ando en... Ah, bueno Ya me fui del Ciber Ay, Fallen, lo siento Eres buena en Lolita No Se cambió el nombre para que a los que hizo perder No, 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 no me lo cambié A ver, no es nueva cuenta Sino que Se me dañó el controlador gráfico Y la única solución es otro ¿Qué? Milton, no te creo Fallen, muchísimas gracias por tu like Chico No es que me cambié de cuenta O sea, no es que hice otra cuenta Porque hice cagadales Y no sé qué Porque los cagadales lo hago en cualquier cuenta Verdad O sea, tengo esta cuenta Porque Como tengo el pase Entonces Cada que José Méndez Muchísimas gracias por tu like Bienvenido ¿Cómo estás? Ayer no te vi Ayer no te vi Bueno, creo que es el José que yo creo Entonces Como tengo el pase Pues se sube la experiencia muy rápido Ay, María José Vías de estrellas A ver, a ver Hey Eh Espérate Ay, yo también te amo Quiero tener el bot Como que lee las Las estrellas Pero no sé cómo hacerlo María Lo siento Ay, qué bonito Ay, espérate Que le quiero dar Me encanta Ahí está Carac... Espérenme, espérenme Déjenme concentrarme Entonces Tengo esta otra cuenta Para cuando no haya pase Y jugar acá Para que no se me sube tanto En nivel Y después digan Ay, esas 800 y la madre Y es plata ¿Me entienden? Eh Las características Es que no me sé Las características De mi PC Solo sé que es Y7 Y tiene una GeForce 30-60 Creo Pero no lo sé A ver, Andrés Cuéntame Cuéntame A ver La María Es muy buena La María Es muy buena Dando consejos Y está de suerte Porque está aquí Muy buena Ay, no Oye, porque Está ahí No va No va No va Si es No quiere No quiere sufrir conmigo No quiere sufrir conmigo Con la duda Con la duda Verdad No nos dejes con la duda Buenas Denle Ay, no El John viene con todo ¿Qué te pasa, hijo? Ya sabes que No le doy a eso No le doy Parece que Tengo que buscar Las runes Pues sí Ayer Estuvo el Zain También Acompañándonos Uy, ¿qué es esto? Estuvo Acompañándonos En el directo ¿Qué? Espérate Mixus No voy a abrir Cosas aquí En medio de directo Espérate Por milésima vez ¡Ah! ¡Ay! Ya se enojó El Mixus Me anda Me anda Puteando ¿Cómo que me lo descargue? Esto es para Esto es que me está diciendo Que que es Cada quien Aquí no dice Descargar Obten la ¡Ah! Ah, sí Sí, se puede descargar ¿Verdad? Sí, sí, sí No Espérate después Espérame Ya te leo, Andrés Ya te leo, Andrés Solo déjame ver Y después que el Mixus Me ayude Porque yo soy muy mala En eso Voy a ir Caitlyn Para que no le duela Tanto Para que no les arda Tanto Estarme viendo En blanco y negro Con Caitlyn No me matan tanto Ya te leo, Andrés Ya te leo, ya te leo Contra una Samira Dice Tengo una hija De un año y medio Pero antes de tenerla Mi pareja Estuvo con alguien Más Y Pues siempre estuvo La duda De si en realidad Era mi hija ¿Qué? Hace dos días Le hicimos la prueba De ADN Y resulta que en realidad No es mi hija Y ahora el otro señor Quiere que lo Espérate Que los dos Seamos el papá De la niña O sea Que tenga dos papás Pero yo no quiero eso Si tienes el derecho Por haberla criado Es cierto Aunque es difícil O sea Te incomoda Te incomoda Eso Es decir Sé que no es una situación Que Que A ver Que vos no Preferirías ¿Verdad? Estarla pasando Pero Al final Creo que lo que Tienes que pensar Es en el futuro De la niña O sea Si vos la querés Tienes que pensar En el futuro De ella A veces Tenemos que hacer Sacrificios Y más En esa situación Cuando ella No tiene Ninguna culpa De nada Ninguna Es importante Yo creo que Es importante Tener ambas Ambas figuras La gente dice Que no Que puede estar Perfectamente Pueden criar A la niña Sin una De las figuras Y que no sé Que y no sé Cuánto Siempre hay Vacíos ¿Si? Puede que Ella crees Muy bien Y no sé Pero siempre Van a haber Vacíos Lástima que No tenemos Aquí a alguien Profesional De la salud Si me incomoda Mucho Como orgullo De hombre Y pienso Que le va a afectar El tener Dos papás Pienso que le va a afectar Psicológicamente Más adelante Podría ser ¿Sabes? Lo importante Creo yo En este caso Porque no siempre Vamos a crecer De la manera ideal Siempre están Estos casos Que a veces Salen A veces Salen Y creo Que deberías De pensar Bastante En el bienestar De ella Y las posibilidades Que tenés Como en bandeja ¿Me entiendes? O estar con ambos O no estar O yo no sé Cuál sería La otra posibilidad Porque la única Que me ha plantado En ese momento Es que ambos Están presentes Si ambos Van a estar presentes No sé Cómo lo van a manejar Pero si ambos Van a estar presentes Que ella sepa Muy bien Quién es su papá Biológico Y Quién Está cumpliendo De manera Prolongada O no sé Cómo decirlo No sé El rol De padre ¿No? Porque me imagino Que vos estarías Viviendo con Con su madre Pero Creo que aquí Deberías dejar Un lado El orgullo Y pensar Más a futuro O sea La situación Ya no la puedes evadir La tenés enfrente ¿Sí? Ay Ay no miro Por el bienestar De la nena Sí Sí Fíjate que Las dos opciones Son O O me alejo Totalmente O tiene dos papás Son las únicas opciones Que he logrado conseguir Fíjate que Ay tengo que cambiar De pantalla Espérate La gente Suele Suele A ver Actualmente Creo yo No sé los demás En el chat Ay ¿Por qué no se mira? Pero La gente Ya está Como Normalizando Y está bien Está bien Que lo hagamos Porque es normal Asistir a un psicólogo Y preocuparse Por tu bienestar O sea El bienestar No solamente Va a ser La parte física Va a ser De manera integral O sea Incluyendo la mente El bienestar emocional Mental ¿No? Entonces Sí sería bueno Que consultase Con un psicólogo O psicóloga Porque Tu vida Ya está hecha Tu vida Ya está hecha La vida La vida Que pueden afectar En dado caso Es a la de la niña ¿Sí? Entonces La situación Como dice María Pues es lamentable Y a veces sale Carlos Ortega Hola Carlos ¿Cómo estás? A veces Pues sucede Y Hay que afrontarlo Como te digo Lo bueno es que Actualmente La sociedad Está normalizando Bastante La salud mental Que está bien Que es correcto ¿Me entiendes? Pero antes Estaba como Ay sí Que esa Mira No sé qué Ya no es así Y si mejor Me lanzo de un puente Y dejo ¿Qué te pasa Andrés? ¿Qué te pasa? Quiero jugar A la siguiente Carlos A la siguiente Te mandé solicitud Mándame como Como saliste ¿Sí? No es la solución Andrés No es la solución O sea Si quieres alejarte De eso Y bueno Está bien Pero justo O sea Hablarlo con su madre ¿Sí? Porque ella también Merece pues O sea Merece explicaciones No sé si O sea De ok Me voy a alejar Porque no me resulta Cómodo esto Y tal Y no sé qué Y tal tal Aunque Y no te voy a comparar nunca No yo ¿Por qué tengo que hacer esto? Si tal No sé qué No te voy a comparar nunca O sea Vos traté de hacer el bien Sin mirar a quién Mi mami Usa mucho esa frase Tengo Tengo una alergia A ustedes Me voy a estar tocando Las nariz Todo el rato Me da alergia Aquí Como en la M Ok Flash De la Lux Esta locura Tiene algún sentido Soy solo un medio Para canalizar tu dolor Ay Pica Ahorrele la nariz Pero no es bromita Sino ¿Qué? Es bromita Como que es bromita A ver Es bromita El que te ibas a tirar Del puente O lo de la O lo de la niña No creo que sea broma Lo de la niña Siempre tengo que estar Tres pasos adelante Pero sí ¿Cómo es la vida? Nos pone casos Complicados Pero bueno Como te digo Ahorita Bueno tu vida Ya está hecha Ya está hecha Lo importante Es no afectarla A ella Porque al fin y al cabo Ella no es la culpable De nada Bueno El Carlos Que me diga Cómo aparece ¿Verdad? Para yo aceptarte Mi soporte Bien agresivo Ustedes Bien agresivo No nos puedo Lo bueno Lo bueno es que La Jinx Está perdiendo Farmeo Yo también Yo también Verdad Pero Creo que está peor Que yo pierda El farmeo Porque La karma Lo hace a propósito Para que pierda El farmeo La Jinx Y yo de gratis De gratis Lo pierdo A ver Bueno No se puede acercar Tanto No 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 Me enviaron Otra Soli Pero Ahorita No puedo Estar viendo El chat Porque Soy ADC Y No soy Un ADC Que sabe Farmear ¿Viene alguien? Aparte Que soy Un ADC Que no tiene Visión Y no es No es Que ando Barrera Lleva Barrera Lleva Barrera La Jinx Y no es Que ¿Cómo te Explico? Es que soy Muy mala No estoy Flameando A mi Soporte Sino que Yo soy Ya le voy Ya le voy a Mirar Su notificación Ay Ay Sammy Ay Que está Peleando Muchas gracias Por tu Like A ver Otra Espérenme 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 Eh Cuando termine tu partida Ok Me mandas su nick Es Omae Te lo voy a escribir Omae Wamo Ese es el nick Dale Por mi curioso nombre Es mejor buscar la forma de decir siempre la verdad Porque tarde o temprano Esperemos ¿Alguien pidió Un sheriff Que un tema complicado ¿No? 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 No Ay No 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 ver las notificaciones lo siente cuando siento mucha notificación siento que están haciendo una raid o algo y me da como vergüenza ser mal agradecida y no decir muchísimas gracias por haberme escogido no sé qué a ver bueno pero raid no es muchísimas gracias por eso esa notificación lo siento hay que hacer bueno hay se me bajan los fps y que viene alguien que viene alguien chica pobre karma vení vení puerco vení y el juante q no me voy a flamear no flameo debo tenerla pero igual no sé no importa ahora alexander buenas 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 porque tarde temprano la criatura se va a enterar no somos perfectos así que lo correcto es ir con la verdad así es así es es difícil es difícil difícil porque uno con el tiempo o sea al inicio creo yo que cuando está pequeño busque explicaciones las explicaciones de por qué por qué por qué y no lo entiende pues ya con el tiempo va 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 asimilando que bueno al final no es mi vida es la vida de mis padres pero puede ser complicado al inicio es que no sé no sé farmear o sea el gordito a la luz por hay andrés muchísimas gracias por compartir mira es que está está sí molestos que feo es tener una luz en contra yo creo que me delante mucho no y y y tiene r ya porque tiene el re y 29 farm meh'o 10,11 y yo tengo 34 y Tips yă no tengo r o es que yo no había vaciado a no había vaciados ¿De dónde son? Somos de Honduras A ver Zahin y yo somos de Honduras El Mixus Es de Ecuador, ¿verdad Mixus? Ay Sí, 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 sí Es de Ecuador Concentración Ya tengo guerra Tengo R Tengo R No estoy aquí para servir Estoy aquí para proteger Sin titubear Si me coloco bien Podría matarla Ay, ojalá tuviese flash Para una flash Ay Ay, que las puedo matar Perdón Zahin, no sé si viste eso Ay, qué pena Bueno, bien No Ya leo el chat Ya leo el chat Tengo que limpiar acá Creo Ok El de Honduras Pero siempre está De mi corazón Ay Oí Ojito Gabriel Rodas Gabriel Rodas Bienvenido Muchas gracias por tu like ¿Cómo estás? No importa la situación Una buena investigadora siempre A ver, no voy tan mal Sofren Ay Ay, no Es que yo siento un montón de 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 notificaciones Y me asusto Después de lo de ayer Me asusté Bueno, no sé Les voy a comentar de nuevo Nos hicieron una raid Y teníamos 126 130 y algo Ay, ay, ay Gabriel Ay, está siguiendo la página Muchísimas gracias Teníamos 126 personas Uy No Chico Teníamos 126 personas Y yo jugando el Valorant Y Y muriendo ¿Verdad? Y me dio Tachicardia Me dio mucho nervio Que subiese tanta persona Entonces Fue divertido Fue divertido La verdad Fue divertido Tragico Lamentable La verdad Porque Madryn Pues Manca La verdad Manca Arturo Ay, Arturo Vos sos el El del El del Valorant Por la noche Por la noche Nos jugamos el Valorant Para que te pases Y yo decía De donde conoce El al Piu Piu En la noche En la noche Oíste Somos 14 personas Somos 14 personas Muchísimas gracias Bueno Según esto A veces me miente Y no somos 14 Pero bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar aquí Ay, me pica la nariz Si están 14 Ah, muchas gracias El Mixus Es que viera Me cuesta manejar Me cuesta manejar El OBS La plataforma Esta de LOL De, perdón De Facebook No, se escapa Se escapa Ay, necesito visión No, lo mato Ay, me pica la nariz Mentirosos Somos 15 Ah, somos 15 De hecho Ya estás Easy pervió La promo de tu canal Sí Tan lindo Me encanta Me encanta Cuando Cuando Ay, esta Lux Intensa Me encanta Me encanta eso Pues que Somos Como Muy No sé O sea No es como un chat Agresivo Pues O sea, sí es agresivo Cuando están la Johanna Y la María Ahí toxiciándome Pero De ahí es súper Ay Perdí todos los minutos De ahí es súper Tranquilo Y me gusta Pues me gusta Eso Esa roquita Ay, bye Ay, qué es el Zain Que anda arriba Ush, ush, ush Ya voy Es ahí No, no la mato No la mato Muy mala jugada Pero bueno Al menos Maté ¿Desde cuándo Juegas Lo Eh Hace Hace Bastante Hace Algunos Tres años O dos años Y medio No sé Pero A ver En mi defensa Estuve un año Estuve un año Jugando zona Un año Que no cambia O sea Zona top Zona jungla Zona Mil Las mecánicas Pues nunca existían Nunca existían Perdón Ya leo No sé No sé Las notificaciones Lo siento Flash Abre Así es Así es Somos 18 Muchis 18 Creo Hasta que horas Te quedas Mira Hoy Empecé Tardo Yo empecé Como a las 5 y media Normalmente Yo empiezo A las 4 Así que Hoy me va a quedar Un rato más Pero por la noche Nos hacemos El valorant Eh A veces Empezamos A las 10 De mi país Ahorita son Las Ahorita son Las Ya las llevo Las 5 50 Las 6 A veces Empezamos A las 10 A veces Empezamos Ayer Empezamos A las 12 Por ejemplo Pero no fue Bien No fue Muy bien Por si Se quieren Pasar Eso si El valorant Suelo jugarlo Con unos Amigos Por la noche No No suelo Invitar Porque es Que vengo Empezando Entonces Me estreso Mucho Conmigo Misma Ángelo Me mencionó Un comentario No sé No puedo ver Hola Ángelo ¿Cómo estás? Ay Mis FPS Sufre Ay Ay Lalox No 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 pego nada Ay No Ya me voy Ustedes Ya me voy Ay no Lo siento Por no estar Viendo Las alertas Hola JJ ¿Cómo estás? Ángelo Muchísimas gracias Por tus estrellas Lo siento Muchas Muchas gracias Compartir en mil grupos Si funciona Ya somos 18 Ay Joel Buenas Buenas Ya me extrañaba Ya me extrañaba Ya decía yo No está el JJ Ah Por cierto Ayer no hice directo Porque estaba En un cumpleaños Estaba cumpliendo años Un amigo Y hoy empecé tarde Porque aquí En Tegucigalpa Sufrimos de O sea No viene el agua Seguido Y cada vez que viene Uno tiene que Aprovechar A guardar A hacer sus cosas Entonces Hoy es viernes Y aquí viene el agua Soy lolera Que se baña ¿Verdad? Entonces Estaba Con eso del agua Ay Ay no Ay no Oh no Ah si Ahí está el blue Voy a agarrar Zain Uy la karma Ah Que se quiere hacer Los dos Vaya pues Ay Zain Que se te va a reiniciar Eso Vaya Vaya Zain Bueno La karma La karma La karma Dije ya nos abandonó Kappa Ay Ey Hablando de O sea Ahorita que leí El kappa Quiero Es que no sé Si hacerlo Pero quiero Empezar En la plataforma En la otra Pero hacer Otro horario Allá ¿Me entiendes? O sea No me voy a ir De aquí Pero no sé No sé No sé Que dicen ustedes Porque No sé Si utilizan La otra Plataforma O sea Haría otros juegos No haría Ni el Balon Ni 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 el Ni el Ni el ¿Cómo se llama? Ni el LOL Sino que haría Algo tipo GTA Para poder Expresarme Pues Pero No sé Si estarían De acuerdo Mejor Ciber ¿Mejor qué? El otro La otra Plataforma Es que no me quiero Ir de acá La verdad Pero ¿Qué onda? Estaría bien En GTA Es que A mí me emociona El GTA La verdad Háganle Yo uso Esa Ah Vaya pues ¿Cómo estás? Ay El Zain Se lo marimbiaron Ahorita ¿Cómo estás Inman? Mientras me reconozca Ya todo Bueno Tienes que decirme Uy Jueguitos de miedo En la Ajá Puede ser también Jueguitos de miedo O sea Hay hacer otro contenido Y mantener el contenido Que suelo hacer acá ¿No? ¿Me entiendes? Porque yo Empecé aquí Pues tengo Le tengo cariño ¿Sabes? Aunque todo el mundo Me dice Ah Pero a mí me gusta Aparte que me controlo Un poquito el vocabulario Que no está mal A ver No me gusta Porque no me gusta Yo pienso que Son palabras nada más Y es una forma de expresarte Y a mí me gusta Bastante valorar eso Cómo se expresa una persona Cómo se sienta Cómo no sé qué Y así Porque es el lenguaje No verbal El lenguaje más rico Que pueda haber Pero bueno ¿Qué dicen? La otra plataforma Bien Z, z, z ¡Ay, no! No me hables Como la chavizada Por favor Que yo estoy Señora Iman te cuento Ay Es que yo ando emocionada Y a todo el mundo Se lo ando contando Ay Ayer nos hicieron Una raid Y habían Ciento Ciento B Ciento treinta y dos Creo que eran Y no me acuerdo Personas Y yo ¿Qué? Y yo jugando El valor Ay Entonces me emocioné Bastante Para serte sincera Me emocioné Perdón Señora Furra Así es ¡Ah! Pues sí Anthony Eh JJ Hubieron Ciento treinta y dos Personas Viendo A esta banca Y la comunidad Muy bonita La de la Persona Que me Me pasó Los Espectadores Muy bonita O sea Súper tranquilos Yo pensé Que me Era Ay No está Banca No sé Qué Pero No Todos Ellos Como que Ay Si de manco Ya tenemos Al tal O sea El chavo Que ellos Miran Y yo Como que Ah Bueno Al menos No me Dicen Manca A mí ¿Quién te dice Jefraín Se llama Ya salta La fama Y ojalá Entonces Entonces Si le costaría Un Juegito De miedo Un GTA En la otra Plataforma O sea Tengo que ver Verdad Porque tampoco sé Mucho de juegos Tendría que ver Qué tipo de juegos Pero Pero Qué emoción A ver Le voy a decir Cómo salgo Porque si tengo Una cuenta Solo que No he hecho Nada Ayer En la Ay Perdón En la madrugada Que me hicieron Esa raid Ay Se me Mama La computadora Esperen 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 Que tengo que pasar El Ah Tengo que pasar El O si me puede pasar El 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 Ay Ay El enlace Ay El mix Ya lo pasó Creo Ese mix Está con Todo Papá Eh Se la voy a dar Mix Porque ayer Jugamos Hoy en la madrugada Jugamos con El Sain Espérenme Que igual me lo voy a pasar Por aquí Por si acaso Ah Ahí está Gracias mix Muchísimas gracias A ver ¿Quién quiere jugar? Ah no Dijeron que me habían enviado Solicitudos A ver Díganme Quién es quién Verdad Mi nombre es Kyo 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 Ok Ok Ahorita Le aceptamos Está Está Angelina Está La Angelina A ver Si hay alguien Más Y todo el mundo Enviándomelo Muchísimas Gracias A ustedes Somos 13 Somos 17 Yo nunca Entiendo Los números Por mi peculiar Pero cuál es Que aquí todos Están peculiares La verdad Así que me están viendo Espérenme Espérenme Ahí está El este Chávez Ok Decime cuál es Por favor Ay no Que me va Que van a Hacer mi soporte Ay la vas a sufrir Carlos Dale pues Ahorita te acepto Hay Hay alguien Que yo suelo ver Ay ahí salió Un like No vi Muchas gracias Eh Ah es que hay Dos mil Hay dos mil Henry Hola Henry ¿Cómo estás? Ya vas por tu Por tu Tercer O segundo mes Yo quiero jugar Enviame la solicitud Y a la siguiente Mira Oh my Con H Eh ¿Qué? Ah pues Hay alguien Que yo miro En la otra Plataforma Que juega El El ¿Cómo se llama? El Phasmophobia A mí no me gusta La verdad No me gusta Pero Podría ser un juego No sé O qué ¿Qué juegos Me recomendarían Ustedes de miedo? Tres meses Ay Ojito Primera vez Cuando supo Ay Shale Yo soy muy mala De ese Ay Ese juego A mí no me gusta A mí la verdad No me gusta Ese juego O sea Lo siento muy Aburrido Pero no sé Hay uno Hay uno muy bueno Que le vi a este chavo También Pero no recuerdo Su nombre ¿Sabes? Que de miedo Y es Es como Muy gráfico ¿Me entiendes? Muy gráfico Pero O sea Me parece algo Tu APGG Dice Me hizo Atrapada El Carlos Patrick Buenas Me dice Henry Que ya llevan Tres meses ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Es tipo Buscando demonios Sí Sí O sea A mí no La verdad No me llama la atención No sé Luis Sosa Buenas Bienvenido ¿Cómo estás? Gracias por tu like ¿Qué otro juego les parecería a ustedes Como que se puede jugar? En la otra plataforma Para que mantengamos contenidos O sea Aquí Loli Valorant Quizás un Fortnite O algo así Creo que aquí Los juegos de shooters Se da mejor Jugarlo entre personas Es bueno Sí Sí Yo miro que eso hace La persona que yo miro En la otra plataforma O sea Invita a la gente Y está bonito La verdad Hola mis ciel Hola ¿Cómo estás? Eh Eh ¿Qué? Juegos con historia Ay No es que ese tipo de juegos No me gustan No me gustan Porque soy muy perezosa O sea Ni siquiera leo las runas Ni los objetos Ni nada de eso Como para andar jugando Un juego de historia Me gusta verlo Pero yo jugarlo No Bien Y vos mi cielo Bien Estamos bien Jugando con los Chavitos Gracias por tu like Ay Que atrás Me miro Yo Hay un Hay un Espérense Hay un Hay un juego Que me gusta Bastante Ay Pero es que no sé Cómo se llama Outlast Outlast Es que no sé Hay un juego Que me gusta Que es de un Que sale En la otra Plataforma Salen los Emojis Que es un Niño Que llora Que es un Niño Que llora Y que se Enfrenta A Cacas Traseros A cosas así Isaac No sé Algo así Se llama Me gusta O sea Es un juego Parece que viejo Pero me gusta Sí El Isaac Ajá Yo creo que Ya lo habíamos Hablado Y Qué tipo de Juegos Me gusta No sé Creo que así Tipo arena No sé No sé Todo eso Del MOBA De los Solo sé Los juegos Shurer Pero de ahí No sé más De los MOBA De los R No sé qué O sea yo no sé Cómo va la vaina La verdad Pero me gusta más Los de arena Creo Es súper bonito Lo voy a Lo voy a Voy a Dejarlo aquí El nombre Porque no sabía Cómo se llamaba Ay pero es que Está súper guapo Me gusta Es bueno No sé No sé De qué me estás Hablando La verdad No conozco Muchos juegos Mira el Zain Mira el Zain Todo fino O sea Nadie trae skin Ah no Sí El 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 jungla Ellos Filos Nosotros Humildes Espérame Voy a compartir Espérame un ratito Un, dos, tres Un, dos, tres Ya compartí en varios lugares Es que alguien Tiene que sacar la cara Por el equipo Ay Perdón Yo ando probando Champ y línea Uy Uy Ok Lo voy a dejar También para buscarlo JJ Ahí está Luego miro Esa bot es muy pesada Me dice el El Carlos Y cuál es la bot Ah es una Nami Ah es una Nami Lushan He escuchado a la cena Lushan No sé qué Puchica O sea yo vengo Tranquilita A querer farmear A jugar con el Carlitos Y me traen una Nami Ahí Lushan No sé esa notificación Que fue Muchísimas gracias Lo siento Y la E de Nami Yo no sé qué hace Nami O sea soy main soporte Pero no sé qué hace Nami No sé qué hacer acá No sé qué hace Nautilus O sea no sé cuáles son Su Q Su W Su C El Brown No sé qué es su pasiva Bueno no sé La mayoría de sus habilidades Las R Las R son las que conozco No se ve el juego Es cierto Es cierto Espérame Espérame Lo siento Un verdadero profesional Siempre está atenta A su alrededor Perdón Ustedes Si deseas la paz Prepárate para un día Parque un pingüino Necesitas que te espere Mientras recargue Ay no Perdí otro pingüino A ver El de ellos Es una popi ¿Qué? ¿Qué? Terminaré esto Antes de la hora del té No Christian Perdón 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 Es que a veces Christian Viene a preguntarme cosas Muy Christian y mi hermano mayor Pero son cosas muy Muy No sé Esto se me enoja Ay Me pierdo Los minions Hice otra cosa O sea Voy a ADC No me gusta Ser ADC O sea Quiero Pero no me gusta Mi ventilador Mi ventilador Ya me estoy Muriendo el calor ¿Qué recomendaciones Me pueden dar Con la W De la Caitlyn? Nunca puedo poner Una buena trampa Debajo de la torre Las trampas ¿Cómo? No se ven así Ok Ay Que Que molesto Este lucha Ay Estoy Perdón Fuera de mi camino Ush 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 A qué hora Utilice flash A qué hora Utilice flash Ni cuenta media Que utilice flash Le gusta lo difícil Ay Va a tener que Va a tener que ver Juegos en la plataforma Para que Sí Sí porque no sé De juegos La verdad No sé de juegos O sea Así como otras personas Que Sí que el juego Tal No sé qué No Y el ¿Cómo se llama? Me llegó a gustar El wow Pero es que Es demasiado largo Y a mí no me gustan así Por eso te digo Que el modo de historia Juegos modo de historia No podría O sea Ni siquiera miro series Porque No puedo O sea Es demasiado Una serie para mí Es demasiado Miro películas Y algunas Y varias veces Me han recomendado Ver animes Y no sé qué Y mangas Pero es que no puedo O sea Es demasiado Para mí Ay Ah 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 No caen en mis trampas, Carlos, soy muy mala ¿Se te hace más a gusto ver una serie en pareja? No O si es que a mí eso de estar mucho tiempo, no Con decirte que cuando voy al cine, me quedo dormida Y pongo series para quedarme dormida O si no entro a Discord, a los Discord de mis amigos para dormir Perdón, Carlos, estoy de necia, me están diciendo que tenga cuidado Pero yo por estar en el chisme Entonces eso es lo que pasa, no sé, o sea, yo estar mucho tiempo en algo Que no sea LOL Ay, no sé, no me gusta No, 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 tengo una Ay, Carlos, ¿lo sientes que no soy buena en ADC? O sea, vos puedes meterte bien y todo, pero yo soy muy mala Ay, Carlos, ¿qué te digo? Ay, déjame en paz Entonces, ¿qué te gusta hacer? Ah, yo, pero antes se te hace más, vamos a ver aquí Eh, fíjate que a mí me gusta, a ver Ahorita como estoy en espera del servicio social, pues ni modo Tengo que estar encerrada Esperando Las noticias Entonces, cuando yo estaba en la universidad trataba de ocuparme todo el día Todo el día, me gusta mucho O sea, cosas artísticas Yo estuve en percusión, estuve en guitarra, estuve en vocalización Estuve en técnica actoral En danzas deportivas Y así Y más la universidad Entonces normalmente yo pasaba Yo pasaba de lunes a domingo ocupada Ya después con la práctica, pues venía O sea, estaba en el hospital Y cuando regresaba solo era como a ver directos Y cosas así, y dormir Y bueno, lo que ya les había platicado De ay, que me ponía triste Entonces hace un tiempo Perdí como la costumbre de estar ocupada todo el día Que me tientan Y vos, ¿qué haces? J.J. ¿Qué te gustas? Ush Ah Bueno, la mató la karma Pero la matamos Ay, no Ay, se me Ojito, tienes multitalentos Ay, no, no, no Yo no puedo Bañate vos, Ángel No podía ver ser Ver serios porque me aburría rápido Entonces ¿Cuántos años tienes? J.J. Sí, yo Yo pasaba bastante Mira, a ver Yo no sé si yo llegué a cantar bien Porque estaba en cursos Cursos Lo que sé es que yo era soprano Pero Porque me enfermo a cada rato De las vías respiratorias Sé que me ha cambiado bastante la voz Y quizás en ese momento sea Una mezzo-soprano O de plano ya me arruiné la voz No lo sé Porque ahora escucho como Un cierto Como Raspado Me entiendes Ay Ay, que me puse muy en plantes Se me pone tonto Ay Es que me van a matar acá Uy Miren, yo me voy Y miro lo de las No Eric Alcibar ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ay, me mataron Ay, por estar leyendo Ese sopla No sé qué Muchas gracias por tu estrella ¿Pero qué es eso? Ha muerto un aliado De vuelta al caso Y esta vez No fallaré Una vez lo dije Tengo 25 años Ah, perdón Lo siento A ver un corito de una canción Ay No, 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 no No creo No creo O sea No creo Aparte que me daba mucha vergüenza El tiempo que estuve en vocalización Me dio mucha vergüenza Aparte de eso pues Lo que les digo Que me enfermo a cada rato O sea O sea Con decirles que Inclusive Hacía la voz de burbuja Hace muy poco Hacía la voz de burbuja Y la voz de burbuja Es muy aguda Y ya no me sale Yo debería estar abajo ¿Verdad? Que aquí están Estos Uy Cuidado Cuidado Antes no nos paramos En eso No entiendo Ay 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 Te doy una estrella Si cantas Uy No, no No sé Cantar Hoy es viernes Hoy se goza Así Ella dice Ay no Mi mami Mi mami se enoja Que ay no Porque Dice que Le recuerdo un video Que salía una Chava ahí Diciendo Una tontera Lo que ella no sabe Lo que ella no sabe Es que yo Todo el tiempo Digo tontadas Ahí me va a regañar Ya la vi Mándame la mano De la madre No me gustó Lo que dijiste hoy Yo no Yo no salido de casa ¿Cómo que no? Es bonito Es bonito relajarse De vez en cuando Ya vieron la nota Daniel Molina Muchísimas gracias Por tu like ¿Cómo estás? Ay Que me explotó Me explotó Es que me da miedo Quedarme ahí Una verdadera profesional Siempre está atenta A su alrededor Miren el El Lucian Como Es que es Ser un ADC Yo como No soy nada Es que me da miedo ¿Será que No venimos aquí? Ay Ay No Se me subió El muerto Man Ay no Win Marala Tío Uy No di nada ¿Por qué no muere? Ay no No pegó nada Soy un hombre de mi casa Uy Saludos a Alexis ¿Qué onda Emil? ¿Cómo estás? Es que no está mal O sea Siento yo Que no está mal Salir de vez en cuando Yo me acuerdo Una vez Les voy a contar Este chisme No sé si ya lo conté Pero Hubo una vez Que un chavo Me estaba escribiendo Y no sé qué Y la verdad Es que Me sentí halagada Porque Me parecía bonito Pues Me parecía Bonis Y Es súper tranquilo O sea Súper tranquilo El chavo Entonces Uy 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 Hola Hola Inge ¿Cómo estás? Bueno Entonces el chavo Ahí me escribía Tranqui Normal Y Pues nos llevábamos bien Nos llevábamos bien Era como que Entendía mi humor Y yo el de él Pero En una de esas Él vio que yo salí Y lo subía a mis historias Y así Ah Pero antes de esto Antes de que yo subiera Las historias Y no sé qué Él me decía Me decía cosas raras O sea Yo siento que fue raro Porque me decía Que vos sos la chava perfecta Que Que yo me miro un futuro Con una chava como vos Y no sé qué Y yo Y a veces uno es bien tonto Porque uno cree que Ay no Pobrecito Se está ilusionando Y no sé qué Mentira Son hombres Ay perdón Hice Hice algo malo ahí Verdad Muy intensa Por 90 de oro Lo siento Entonces Pues el chavo me decía Ay que yo me miro un futuro Con una chava como vos No sé qué Y yo Ay pobrecito Se está ilusionando Y yo trataba de llevarme Tranquilo ¿Me entiendes? Porque yo lo miraba Él así Y que sí Que no sé qué Y bueno Entonces yo Siempre me daba con él Súper tranquilo Y de la nada Y de la nada Viene y cambia el trato Conmigo Y yo Qué raro Bueno Entonces cheque Pues ahí lo dejaba Entonces una vez Como que No sé Como que se enojó Porque yo no le decía nada De qué ondas Qué te pasa Porque esto ¿Me entiendes? Entonces Él me dijo algo así Como que ¿Sabes qué? Me dice Es que yo no sé Yo no sé Me dice Yo no puedo Con una chava como vos Y yo como Como así Porque hace un tiempo Él me decía Ay sí Que no sé qué Y me dice Sí me dice Es que vos sos chava Que sale a fiesta Y ese tipo de chavas ¡Ah! Déjate quieto Quieto Ay déjame en paz Ay A ver Los niños Se pueden matar ¿Sabes? Entonces tíos Diciéndome Que hay Que yo era Chava que iba a fiesta Y que ese tipo de chavas No servían Y que no sé Qué Y yo como que O sea Para empezar ¿Quién le dijo Este que yo quería Algo con él Va Porque yo hasta Me la llevaba tranquilo Así como para que Ay pobrecito Se está ilusionando ¿Me entiendes? Y yo Ok Vamos a A dejar O sea Vamos a A llevarla tranquilo Pero no Él me decía Eso que hay No que las chavas Como vos Aquí Y ahí Entonces yo Me lo repetía Porque yo trataba De bajarle ¿Me entiendes? Porque yo decía Ah ok Se está llevando Conmigo De otra manera Aparte Me está criticando Y se están rindiendo Espéranse Espéranse Que va ¿Dónde está El 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 enlace? Creo que no lo copié Mixus ¿Puedes pasar el enlace? Yo ahorita lo copio Entonces Divos Le va a dar El GG A mi A mi ADC A mi soporte Entonces sí Él diciéndome Ay no Que no sé Qué Y me pasaba Criticando Me pasaba Criticando De verdad Que yo Que yo aquí Que yo allá Y me criticaba Cada rato No es que vos Es que salís a fiesta Es que Es que Es que Es que Y yo Bueno Aramcito Nos echamos una Aram Aram Entonces Es que nunca Terminó No era furro No era el correcto Exacto Entonces Ven él Diciéndome eso ¿Verdad? Y vengo Y una vez Y me enojo Porque sí me enojé Pero tiene M7 con los hombres ¿Qué te pasa? No Normal Como sea Voten Voten Entonces Llegó un punto Que a mí me hartó Porque todo el tiempo No es que Vos aquí Vos allá O sea Ya ni siquiera Lo estaba llevando Como Como ¿Me entendés? O sea Yo solo estaba Como Respondiéndole Cuando él me contestaba Porque Para hacer O sea Para hacer buena onda Entonces El man Vengo yo Y me enojó Y le digo Mira Yo no sé Qué experiencias Hayas tenido Pero el hecho Que yo salga No quiere decir Que vos vengas Y tengas el poder De estarme criticando Porque al suave Me dijo que era una zorra Una vez que me dijo Que algo así Espérense Es más Hasta voy a buscar El chat Lo voy a buscar Si es que Lo encuentro Espérenme Yo espero No haberlo borrado Es que ¿Dónde está? Ay no sé No sé Dónde está Sí Me criticaba Me criticaba No salió defectuoso Me criticaba Horrible O sea Prácticamente Me dio que una zorra Por salir Y es como ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces yo Lo dejé quieto Y le dije Bueno Van a funer No Porque no No he dicho su nombre Pero O sea Que yo salga Y fue para el momento Que yo empecé a salir Por lo del hospital Que me llenaba mucho De esa situación ¿Entendés? Para ese momento Que yo empecé a salir Bien este Este Y me empieza a decir eso Entonces vengo Yo le digo Sus cuatro También Mira Vos a mí No me vas a estar Criticando Por esas cosas Y no sé qué Y No sé Es que Puchica Ojalá tener el chat Espérense No No me quiero salir No me quiero salir Es que No sé Espérense Espérense Es que tengo que encontrar Ese chat ¿Cómo es que no lo voy a tener? Espérense Creo que es este Espérense Ah Ah sí Sí Porque este man Vivía lejos Vivía lejos Entonces Yo también Por eso le decía Como que Calmadito Este vive lejos O sea Pero no Es que la distancia No importa Y no sé qué No sé cuánto Y yo como que Entonces Yo esa vez Le dije Ah porque Me estaba molestando Mucho Entonces yo le dije Decime O sea No andes con tanto rodeo Simplemente Decime que ya O sea Que no Y tal cual O sea A mí Qué puercas Me iba a estar doliendo O sea Yo quería que Él dejase de molestar No Chale ¿Qué estoy haciendo? Se quedó Mi pata Espérense Espérense Espérenme 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 Tengo que iniciar Esto de nuevo Ay Qué calor Ahí está Entonces Espérenme Se me fue el chat Es que Verte pijinear Tanto Me la bajó Me pone Y yo Le mandé caritas Riendome Porque Sí No sabía Que pijineabas Tanto Hablaba Y sigo Hablando En serio ¿De qué? Aquí está A mí Vos me gustas Bastante Lo sabes Y yo Ridículo Exacto Aquí 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 Vino Yo Porque él Una vez Escúchame Bien Ay no Yo fui Una vez Me acuerdo Que él me dijo Te amo A las dos semanas De hablar Entonces yo Yo creo que ahí fue Cuando yo Ay se está ilusionando Y qué Pinches Hombres O sea Pinches Porque no No se estaba Ilusionando O sea El man Quería Como darme Cuerda Para ver Si yo Me ilusionaba Y yo Pensando Ay que nos Ilusione Pinches Hombres Y yo Desde el inicio No me parecía Algo sólido Lo que decías Si quieres Que sea Honesta Y yo Ya te dije Yo ya te dije Que en los Pijines Y créeme Que antes De querer Perdón Y créeme Que antes De creer Ay no Una anáfora Que horrible Lo siento Estaba muy enojada Seguro que ni siquiera Me fijé Que estaba escribiendo Bueno Que antes De Que en los Pijines Antes de De Como te explico Antes de Faltarle respeto A mi pareja O sea Pienso en mí No faltarme respeto A mí misma Pues antes de pensar De ay Que diría Tal persona Que voy a Que por qué voy a Hacer No O sea A mí O sea Yo me respeto Y le digo Solo te pido Sinceridad ¿Sí? Y él Respeto tu opinión Claro Y aquí Yo vengo Y me Y me Me calmo Un poquito Porque Porque digo Puchica Parece que estoy Reclamando Y la verdad Es que no somos Nada Mejor Y yo Qué intenso Se siente todo esto Jaja Y no te preocupes Olvidemos Olvidemos esta plática Yo llevándome La tranqui Y él Está bien Vos mandabas No te juzgo Por nada Corazón No te conozco Pero sí Me gustas Bastante Y espero un día Conocerte Y si se pudiese Quisiera más O sea O sea Y yo Puedo decirte algo Sin ánimo De ofenderte Y él Sí Claro que sí Punto Él lo usaba Punto Pero él Punto Creo que he sido Muy dulce Con vos Y bueno Si seguimos hablando Tienes que saber Que también Tengo carácter Y hay cosas Que no dejo pasar Si me siento Un poco Sí Me siento un poco Extraña Luego de esto Aunque Yo ya sabía Que iba a pasar Claro Porque o sea El maje me dice Ay te amo A las dos semanas Qué putas le pasa Ay qué le pasa No valen la pena Así es Así es No valen la pena Ey voy a poner Una arancita Para echarme el chismongo Porque me gustó Hablar de esta anécdota Ay me doba Entonces Pinche Pinche animal Este vos Diciéndome Zorra Para andar saliendo O sea Como les digo Y está mal Pues o sea Tenemos ese estigma De que Ay que porque La chava sale O no sé qué Eh Ya Ya la juzgamos ¿Me entiendes? Y no O sea Si hay Ay dámela 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 No me va a querer Dar la morgan Un bardo Ay Si me dio la morgana Entonces tenemos Como esa Creo yo Como esa costumbre De criticar Porque salen Y no sé qué Pero man O sea Es la vida De la otra persona Que te interesa Y las veces Que yo salgo O sea Me la paso Súper tranquila De hecho La última vez Que salí ¿Saben qué Estuve haciendo? ¿Qué? ¿Saben qué Estuve haciendo La última vez Que salí? Estuve sentada Viendo el celular Viendo memes Y yo estaba feliz O sea Yo me la estaba Pasando bien Estaba mal Una disco Pero yo estaba Viendo memes Y yo estaba bien Entonces llegó Un mage ahí Y me dice Ah No es posible Casi se desmayaba Aquel No es posible Que hayan Tres hombres Cuatro Eran cuatro Que hayan cuatro Hombres aquí Y vos Viendo memes Y yo como que O sea ¿Qué te importa? Si yo pagué La entrada Chicos O sea Vos no me invitaste A nada Como para que me estés Y si me invitan Tampoco me pueden estar Criticando que yo esté sentada No No pueden Entonces Diciéndome ese vos Que hay que bailar Con uno de estos Que no sé qué No sé cuánto Y yo como que Entonces viene Uno de mis amigos Como vio la situación Que yo estaba incómoda Ay es que no le contesta El novio Y yo como que Ay que tonto sos O sea ¿Por qué? ¿Por qué era esa? ¿Por qué era esa excusa? Pues simplemente Que dijera No quiere man No quiere Tiene el periodo Que se yo Pero Que se yo No que dice Es que no le contesta el novio Si no les contesta el novio O la novia ¿Qué te valga hijo? Si vos de amor No vas a vivir Él para inventaron Una excusa Pues de que yo estaba ahí Nada más Haciendo nada Pero imagínate Pinches hombres O sea Estoy Salgo Me critican No salgo Que me critican también Ay no Que madre ¿Qué te pasa? Que todo el tiempo Pasas encerrada No Están bien Que tengo novio Me critican Que no tengo Madre Ay la solterona Ay no Que molestan Que molestan Ah la pantalla Perdón Es que me Me emociono Con el chisme Pero si Vieras Ese chavo El que les cuento El que me dijo Ay que Que vos salís Y no sé qué Y chavas locas No sé cuánto Es bien Es bien labioso Es Pero Fija De labioso O sea Yo después Me di cuenta Que sí Un montón De chavas Y le dan En corazón De un montón De chavas Y habla Con un montón De chavas Y a todas Le dicen Que hay un futuro Que no sé qué Y está más solo Que a saber O sea No Lo siento Chavo Es tu vida Está bien Pero Que no me venga Con cuentos Pues Que no me venga Con cuentos Que me hable Claro Y ya está Amor O lol De amor No se vive Smith Te lo digo No se vive De amor No se vive El otro día Ayer Ayer Que me hicieron La raid Nos sirven Atentamente Así es Así es Muchísimas gracias John Por estar compartiendo Yo sí te puedo Hablar Claro Hoy Hoy Bueno Ay le voy a contar Es que no sé Si contarla Porque Si a la semana Me lo dijo Mira Yo lo voy a contar Lo voy a contar Aunque yo sé Que hay alguien aquí Que lo conoce Yo sé que hay alguien Aquí que lo conoce No sé si esa persona Ha hablado de mí No lo sé A ver Es que yo tengo Cada anécdota Fiesta en la casa De ver Busqueme Ah Espérate Yo estaba Ojalá No hable De ti Ay sí Claro que habla De mí Porque salgo A fiestas Sabes Porque Salgo a fiestas Y porque le dije Sus cuatro Habla de mí Pero no me importa O sea Es que yo me encuentro Saben como les digo Cuando se portan así Malos Mal 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 Les digo Bagres Yo me encuentro Con cada Bagre Saque los trapos Ay Es que me da vergüenza Ay Es que Es que Es que Es que A ver Voy a decir algo O sea Yo sé que la persona Va a reconocer la historia Sé que está en el chat Y lo va a escuchar Y va a reconocer la historia Pero Quiero que lo dejemos así Ok Yo no voy a decir Nombres Y ya está Pero yo creo que vos Intuís Persona que está por ahí A ver Yo Se acuerdan que le dije Que hubo un tiempo Que Que me la pasaba Viendo directos Cuando estaba en el hospital O sea Para distraerme No sé qué Me la pasaba Viendo directos Y Me quedaba dormida Viendo directos Porque También llegaba Llegaba Cansada Entonces Bueno Pues Yo me acuerdo Que Miraba a alguien Que hacía directos Eh Perdón Esa persona Que hacía directos A mí me pareció Muy Atractivo Muy Medio Atractivo Entonces Yo no sé O sea Él se dio cuenta De mi existencia A ver No es que No es que tenía Tampoco Un montón De espectadores Pero sí tenía Lo suyo Me entiendes Yo no lo haría Entonces Ay no es que no sé Si está bien Contar No es que Ahí se utiliza Esa palabra ¿Cuál palabra? ¿Va a ir? Es que no sé No lo quiero O sea Sí lo quiero Contar Pero No sé Pero a ver Yo sé Que la La persona Que anda por ahí Ha de sospechar algo Entonces bueno Me ponía a ver Subdirectos Y toda la onda Y la persona Muy tranquila Muy tranquila O sea Para que Muy tranquila Subdirectos Se disfrutan Pero pasaban bien Era contenido Un buen contenido Y Ay ¿Qué es esto? Es el que te sigue En insta ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos novios Tienes Y por qué No estoy Inglaterra Y man No tengo novio No tengo novio En mi vida He tenido Dos novios Y He durado Mucho Ah no Tres Perdón Tres 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 Que Tuvimos Bastante tiempo Juntos Muchos años Y el otro Pues lastimosamente Solo fueron meses Por situaciones ajenas Tuvimos que cortar Y así Porque No podíamos No se podía Seguir Y quedamos bien Entonces Y Y Mi único novio Que ahorita Es un boss Seyman Claro Me pasas negando En el pinky Me pasas negando Pero bueno Y no No O sea Como Bueno No sé Es que no creo Que estuviesen Ayer Hoy Perdón Por la madrugada Pero a mí No me gustan Las cosas informales No me gustan Entonces Así Cosas como Amigos con derecho Y no sé Que No Nunca Nunca No sé Ese tipo De cosas Pues no me gustan Espérame Yo jamás niego a nadie Yo soy su ex Oí Oí Espera Uy Dios Hola Hola Capitana ¿Cómo estás? Se me apagó Ah en la PC Es que no sé Quién es Joan El que estás Dico lo que fue El amor Ganap Y solo pasó Muerta ¿Qué te estaba diciendo? Joan No sé De quién me hablas Que yo sepa Esa persona No me sigue Que yo sepa Que yo sepa No me sigue Ah Hay alguien Grande Que me sigue Pero No 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 De quién hablo No Ese te sigue No El grande Que me sigue O sea La persona Famosa Que me sigue No No simplemente No O sea No es él Pero esa persona Famosa Me reconoció O sea Como mi nombre es No es tan común Me reconoció Y me dio El follow De vuelta Pero no 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 Entonces Bueno Escuchaba Bueno Yo me lo pasaba En estos directos Pues tranquila La verdad Y Y de hecho Solo miraba Solo miraba A tres personas Creo A la persona grande Que me sigue A Al Al Pinky Y a la otra persona Al que te cuento Que hoy ya sabes Quien es Entonces Bueno Yo me acuerdo Que Ya 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 La verdad Ay no Es que no No quiero que le digas Nada Simplemente Te lo cuento Pensé que era el único Que banda Pensé que era Que lo nuestro ¿Qué? Uy pucha Me salió un montón De novio Ya Jesús ¿Qué pasó Minxus? Es que ya No sé Si contarlo Bueno Ya No sé X Demones Ay no Puse el Tres Ay Puse el Tres ¿Vos qué Decís? Pues ya Estás A la mitad No No he dicho Nada Simplemente Dije que miraba Los directos Pero no Dije nada Bueno Yo creo que Lo va a contar Otro día Ustedes Ya empezó Síganle Yo no quiero Ser del ganado Iman Ese Pinky Es muy ZZ Ah no Bueno No sé El Pinky Al Pinky Es el único Que miro Actualmente Sus directos De ahí No miro A nadie Porque Esa persona Que les cuento Esa persona Que les cuento Pues deje De verla Porque Era lo prudente Pero Tiene su carácter Mixus Solo te puedo Decir eso Tiene su carácter Y yo Y yo También O sea Cuando a mí Me están molestando Mucho Yo soy Muy paciente Muy paciente Muy tranquila Pero si me están Molestando Mucho No Ay no Pero bueno No voy a contarlo Todo No voy a contarlo Todo Porque no es prudente Ay Solo voy a decir Que dejé en su lugar También a un chavo Que hace Directos Porque él Pensaba Que Que iba a estar Tranquilita Todo el tiempo Y no No Escudito ¿Para qué? Que te tire Escudito Entonces Moraleja ¿Qué? ¿Qué fue? No, no, no Iman ¿Qué estás haciendo? O sea Estoy diciendo Que solo lo miro A él Actualmente Ay Uy 0-4 Ya me va a dejar Con la duda Otro día la cuento Otro día la cuento Y la voy a maquillar Para que no sepan Que estoy hablando De ese chavo Pero Lo dejé quieto Lo dejé quieto Bueno Ni es chavo Es un señor Bueno No es señor Tampoco Pero si Si es mayor Que yo Es mayor Tiene más de De 30 Ay Jesús A ver Yo digo Que te diste cuenta Que hablábamos Y así Porque Porque hasta Él me dijo Ay Yo creo que Que el Joan Se dio cuenta Entonces Le dije yo Uy F No No Pero si Ustedes Nunca 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 Subestime A una chava Una chava Tranquila Porque de repente Se le sale Loco Se le sale Ay Se me mueve Pero cuente Que su amigo No va a contar Nada Ay Capaz Y si Capaz Si El Bucky Y yo Somos Fanas Si Yo se Que son Fanas No Como que no 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 Es que No Ya me dio pena Porque el mix De mi no sale Ay ¿Querés que lo cuente Entonces? No 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 Si Quiero decir Algo Que se ha quedado El boy Si Ah Nada Osea En resumen Es que el chavo Este Eh El era Muy De su humor Muy Muy De su humor Muy enojado Y está bien Está bien que tengan su carácter Yo no tengo problema con eso De hecho me gusta Me gusta que los chavos tengan su carácter Y que no sean tan Como mandaditos O cosas así No No me gusta Entonces Me acuerdo que yo Yo Sé Sabía Que el A veces tenía sus Sus problemas Como todos Como todos Nuestro problema Entonces yo trataba de ser muy empática con él Y Y él pensaba que estaba haciendo algo mal Conmigo Porque Estaba hablando con alguien de su chat ¿Me entiendes? Y decía Es que esto no es ético Y no sé qué Y bueno Cierto No es ético Entonces tampoco era como que yo molestaba ¿Me entiendes? Ay No era como que yo Molestaba Tanto No era que le andaba insistiendo Y no sé qué No Porque sabía que Bueno No está ¡Ah! No Mira esa Q Pero bueno La cosa es que La cosa es que nos llevamos bien Porque no es por nada La verdad Pero yo A ver Suelo llevarme Bien O sea Soy bien llevadera Y Espérenme Es que estamos Entonces Bueno No sé Él A ver Él canta Entonces Él me lo comentó Ah Fíjate que yo canto Y tal tal Y no sé qué Te voy a enviar los audios Y yo Ah bueno Entonces Esa vez me lo envió Al 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 messenger No Como que no se podía Ni enviar al messenger Entonces me lo mandó Por WhatsApp Entonces ahí fue Cuando nos pasamos El WhatsApp Y canta muy bien Canta muy muy bien Entonces así Fue como nosotros Empezamos a hablar Y no sé qué Y bueno Y Entonces Como te digo Yo siempre Trate de ser muy dulce Con él Muy empática Muy no sé qué Muy positiva Porque esto De estar en En plataformas Al inicio Pues Creo yo Que cuesta Entonces si no O si ves que tus Que tus números Cambian Y así Creo que te desmotiva Bastante No deje con la intriga Ah Espérense Entonces yo le Yo pasaba Motivándolo Y bueno Éramos de hablar Bastante Hasta Hasta que una vez Recuerdo que hicimos Videollamada O sea Y yo Y yo como que Porque yo ni siquiera Estaba O sea Yo venía de despertarme Prácticamente Porque me dormía A la tarde Y bueno Hicimos Videollamada Y yo como que No puede ser Porque él me parece Muy Muy atractivo Entonces yo Yo ahí Como Juepucha Estoy hablando Con él Y yo le Hola ¿Cómo estás? Y no sé qué Y no sé cuánto Y yo como que Ay huepucha Él ni siquiera Se tiene que alisar Para verse bien Y yo en mi mente En mi mente Nada más Se lo voy a dar al Mixtos Porque sé que No me va No me va A A A A Delatar Espérenme Espérenme Voy a Cerrar la puerta De acá Porque me puede Escuchar mi hermano Y no quiero que me escuche Espérenme Hola gorda Voy a terminar De contar El 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 chisme Ok Sentado debajo De un mango Debojo de un árbol De mango ¿Qué? Bueno Entonces Bueno La cosa es que Viene este chavo Me va a salir un ratito Para Para no distraerme Y encontrar el chisme Hicimos la videollamada Y él se miraba Bien Y yo estaba penada Porque estaba Recién levantada O sea Recién levantada Y Y se nos hizo costumbre Pues estar haciendo Videollamadas Y contarnos Contarnos Cómo te fue en el directo Ah no Me fue bien No sé qué No sé cuánto Y cómo te sentiste Ah no Chica Y en mi mente Chica Se dio cuenta Que existo O sea Porque Como te digo No es que Tenga un montón De espectadores Pero Pero se sentía bonito ¿Me entiendes? Se sentía bonito Estar platicando Con él Y que me contase Un poquito más De los directos De cómo le fue en el día Cómo se sentía Y así Y así Estuvimos por Por Bastante tiempo Pero yo Me enojaba A veces Porque él era De jugar Todo el día Todo el día O sea Absolutamente Y era alguien Como que No tan empático Siento yo Siento yo No lo sé Porque Es como esas personas Que vos le preguntas Y cómo estás Y no sé qué Y no sé cuánto Y ellos No te dicen Y vos cómo estás Y cómo te fue A vos hoy O sea Era como que Yo le preguntaba Pero él no me preguntaba Entonces me sentía mal Y yo me contestaba Muy tarde Y es que estaba jugando Y es cierto Él jugaba bastante Pero Era raro ¿Me entiendes? Como estar Pendiente de alguien Y que Que esa persona Pues solo Esperase eso Que estuvieses pendiente De esa persona Todo el tiempo Entonces yo dije No le voy a contestar Hoy Dije yo Ay el amor No, 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 no Sí, te voy a jugar Yo voy a jugar Solo quiero contar esto Solo quiero contar eso Ay no Estaba perdiendo el tiempo No, 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 no No, no, no Entonces me daba color Y yo dije No, hoy no le voy a contestar Pa' que vea Pa' que vea Que me puedo Es que Ay no Es que me parecía Muy bonito Entonces yo Me acuerdo que Él me mandó Algo así Como que Ay mira Cambié mi dieta Ay hice esto Y yo solo Vi el mensaje Así En la En el Como en las notificaciones Y vi que había Una foto Y bueno Me puse a jugar O sea Hice lo mismo que él Y Y se enojó Se enojó conmigo Creo que me borró Y No me habló Y yo me sentía mal La verdad Me sentía mal Porque era la primera vez Que hacía eso Y se enojó Entonces me acuerdo que Eh Creo que se disculpó O bueno No es que se disculpó Sino que Como que me escribió a LOL Porque de LOL No me borró Me escribió a LOL Y me dijo Eh Te comportaste Como una niña malcriada Que no sé qué Y a mí no me gustan Esas cosas No me contestaste Y no sé cuánto Y no sé qué Y yo me sentía culpable Y yo lo siento Es que estaba jugando O sea Le dije lo mismo que él Dejen que cuente El chismecito completo Sí Nunca es tarde Para volver con tu Ay no ¿Qué te pasa? No, no me estés Deseando el mal Saludos a Emil Cuenta Ay ¿Cómo estás? Buenas Eh Te recomiendo la página Bueno Entonces No Que Que te comportaste Como una niña malcriada Y no sé qué Y a mí no me gustan Esas cosas Y que no sé qué Yo lo siento No sé qué Yo me sentía mal Yo me sentía mal Por lo que había hecho Aunque Aunque yo estaba haciendo Lo mismo que Alguna vez Lo hizo Alguna vez hizo Entonces Bueno Y otra Perdón En otro momento Bueno De ahí retomamos Empezamos a hablar Y no sé qué Y él me dijo Ay te extrañé Y que no sé cuánto O sea Me hacía falta Estar hablando con vos Y no sé qué Yo no sé O sea No es por tirarme Las dedos Ay no sé qué Pero la gente Cuando empieza a hablar Así Echarse el chismón Conmigo Y a llevarse conmigo Es como que No sé Como que disfruta El rato ¿Me entiendes? No es que yo sea La mejor compañía Porque no lo soy Pero me saco Mi pendejada De vez en cuando Entonces Se pasa bien ¿Me entiendes? Se la pasan bien Burlándose de mí ¿Por qué están ustedes aquí? Si no es para escuchar Mis desgracias Díganlo Entonces Yo No me extraña Cuando O sea No me muté Cuando me gusté Extraña Porque yo Obviamente ¿Verdad? No Entonces Pues bueno Empezamos a hablar de nuevo Y no sé qué Y otra vez lo mismo Que él se iba a jugar Y no No recibía Como La misma atención De parte de esa persona Y no tenía por qué Es cierto No tenía por qué Pero yo lo tenía presente Así como que Ay Otra vez está pasando Siempre me pasa eso Siempre me pasa eso Que quizá yo Me intereso mucho Por la otra persona Y quizá La otra persona No hace lo mismo Entonces me siento mal Me siento mal Pero ahí es mi Es mi problema Porque estoy esperando mucho O estoy idealizando A una persona Y no debería de hacerlo Si está Gustavo Por ahí Me dejaste bateado Con Valerio ¿Qué? Ah Suerte Ay muchísimas gracias Muchísimas gracias Eh ¿Qué? Nada de ex Esta vez es mi turno ¿De qué? Bueno Bueno Entonces Me acuerdo que Esa vez Estábamos hablando Y Y como fue Creo que vino Cristian ¿Se acuerdan? Que hace ratito Vino Cristian A decirme algo Y que a veces Hace preguntas Tan tontas Que me enoja Pues me enoja Entonces No sé Que me vino A molestar Cristian Entonces Yo estaba hablando Con esa persona Y yo Ay no No sé qué ¿Qué querés? Le digo yo a Cristian Es que no me acuerdo Muy bien Cómo fue ¿Qué querés? Le digo Y él ya sabía Él ya sabía Que yo me enojaba Cuando Cristian Hacía eso Y Cómo fue Cómo fue Es que no me acuerdo Ah Él estaba Mal de la garganta Así era Él La persona Con la que yo estaba hablando Estaba mal de la garganta Y quién No va a entender eso De no ser yo O sea Yo todo el tiempo Ando enferma De la garganta Todo Yo no sé ahorita Cómo no me he enfermado Pero todo el tiempo Ando enferma Entonces él andaba Ronco Nada más O sea Yo hablé con él Te duele No sé qué No sé cuánto Y como tengo tanta experiencia Con esto Pues Le podía recomendar cosas Y me dice No Solo siento ronca la voz Y yo Bueno Entonces Espérate Espérate Ya te hablo Luego Y atiendo a Cristian Entonces le hablé de nuevo Y me dice Que es que estoy No sé qué Y estaba con la voz así Ay bueno Nos vemos Y entonces le dije yo Así porque Dije yo O sea Me está haciendo un drama Me estaba haciendo un drama Porque andaba la voz ronca Pero ni siquiera le ardía Y tampoco es que Ahí llevábamos Cinco horas hablando O sea No Y si no quería hablar Pues que me dijera Pues que no quería hablar Y ah bueno Vaya pues Que no sé qué Y le Y le Y le colgué Y me fui a otra vez Donde Cristian Que qué querés Que no sé qué Y no sé cuánto Entonces cuando yo Regreso al celular Me envío un audio Tenía un audio Y me dice Yo no voy a permitir Que me estés gritando Y que te estés comportando Como una niña Malcriada Y que no sé qué Y lo último Que me dijo fue Y sabes qué Te jodiste No sé qué cosa Algo así O O Ovaliste verga Algo así me dijo No me acuerdo Pero eso fue su final Entonces yo dije Qué pedo O sea Realmente había hecho Algo tan malo Como para que me dijese eso Y Y entonces Yo dije Bueno ok Le envié audios Y le dije Mira Lo siento Si sentiste Que te traté Raro O no sé Que algo así Le envié yo No sé Pero sí Fue como un audio Disculpándome Sin embargo Porque las veces Que él había estado Enojado Yo jamás Le había dicho algo Como te jodiste O valiste verga O no sé Que jamás Se lo dije Jamás Jamás Y se lo Se lo hice saber En ese audio Y para que sepas Las veces Que vos estuviste Enojado Y que me respondiste Mal O me tratabas Raro Yo nunca Te dije Algo así Y entonces Cuando le envié El audio Un cheque Me había bloqueado Me había bloqueado Y borrado De todos lados Y yo Qué Qué le pasa Yo ando Llevando la verga Hablando de enfermos Me ando Enfermando Chale Entonces Entonces La verdad Es que me pareció De muy mal gusto Su trato Porque Quizás yo le hablé Muy exaltada En ese momento Ay sí Que después hablamos No sé qué Pero él Muchas veces No había sido Empático conmigo Muchas veces Y Y me enojó Me enojó Me enojó Me enojó Entonces Me bloqueó Me borró De sus redes Y Y me acuerdo Que una vez Solo de LOL No me había borrado Solo de LOL No Porque yo creo Que ni siquiera Se acordaba De mi nombre No lo sé No lo sé Entonces me acuerdo Que una vez Me pasé por su directo Porque yo era Muy constante De estar ahí Porque me gustaba Me gustaba Escucharlo Me gustaba su voz Me dormía Con sus directos Porque yo soy Como les digo Yo soy de entrar A un Discord O algo O dormirme con ruido Me gusta dormirme con ruido Entonces entré Y los saludé No, no, no Ajá O sí No, creo que pregunté Por alguien Pregunté por una Una chava Que me caía Hola Y tal Entonces él hizo esto A ver Está jugando Está jugando Y le hace Algo así Como una cara De Y yo Jue Puta Ay no O sea A mí me decía Niña malcriada Y que hacía drama Y no sé qué Y le hacía Que esa vaina Si no quería verme Tampoco ahí Pues me he bloqueado Si se puede bloquear A las personas Para que no te estén Escribiendo O sea En el directo Si tanto le incomodaba Mi presencia ¿Sabes? Entonces Era un niño Verrinchudo Entonces Yo no sé Por qué no aprendo No aprendo Yo tuve que Desde el momento Que él me bloqueó De sus redes Yo tuve que haberlo Hecho Para otro lado Entonces Dejé de seguirlo En todos lados Porque yo lo seguí En todas sus redes En la roja En la negra En la En la En la morada Menos en Insta Ah Insta de Facebook No me tienes que regañar El puto Pero dejé de seguirlo Dejé de seguirlo Y dije Tienes que dar tu lugar Y mira Ahí estoy de tonta Ahí estoy de tonta De nuevo Que no me doy mi lugar No específicamente Con un chavo O algo Sino que Me pasa eso Que a veces Yo quiero mucho A alguien Y trato de estar ahí Siempre para esa persona O cosas así Y quizás Esa persona No hace lo mismo Y no sé Si es problema mío Como les digo De estar idealizando A alguien Pero es que igual O sea Yo me tengo que dar mi lugar Aprendan de mí Aprendan de mí O sea No den todo Quédense con algo Y ese fue No tiene que regañar Sí No me tiene que regañar Olandrio Entonces La verdad es que sí Yo siento que De repente Eran berrinches Lo que hacía La verdad es que Concuerdo un poco Porque ya estaba grande Ya estaba grande Como para entender Que a veces Las personas Pues se enojan Pues A mí me gusta Cuando yo me enojo Cuando me enojo Con Cristian Me gusta tener Como O sea Si me enojo mucho Me gusta tener Mi tiempo ¿Me entiendes? Mi tiempo Desestresarme Olvidarme Por eso Si ustedes Me ven conectada Y estoy en lo mío De repente estoy sola Y jugando Es porque estoy Ah, ok Quiero olvidarme De alguna tontera Y estoy en lo mío ¿Me entiendes? En lo mío Yo no quiero involucrar A nadie más Con mis problemas Entonces yo como que Ay, no Dale el diagnóstico Psicológico Ay Entonces Si a mí me pasa Eso es triste Entonces sí Ustedes Por eso A ver Por eso yo también Quiero tener Como bastante cuidado No quiero caer En el error de él Que quizás su error Fue haber Creado Esa amistad O ese vínculo Conmigo No sé Podría ser Entonces yo Yo a cada uno Que está aquí Ya lo reconozco Sea un poquito Más o menos Cómo se comportan Por ejemplo El JJ Yo sé que no va a ser Una persona Que me va a faltar Respeto El otro día Entró un chavo A faltarme Respeto Y yo lo dejé quieto Entonces Los reconozco Sé cómo tratarlos Les tengo cariño En serio Por estar aquí Por acompañarme En estas pláticas Imagínense Tonteras mías Pero no quiero llegar A cometer el error Que hizo él De mí Si te acuerdas Yo te conocí ahí Yo te conocí ahí Y sé que jugábamos Varios juegos juntos El error fue de él Fue pensar que te tenía A sus pies No lo sé La verdad Si yo estaba Bien tonta Tan equivocado El man no estaba Hasta que me di mi lugar Y dije no Pero después caí de nuevo Y fui al directo A preguntar por alguien Pero bueno chavos Aprendan de eso Aprendan de mí Dense su lugar Y no No sean malas personas O sea Pueden darse su lugar Pero no sean malas personas Ya les conté Dos bagres Cómo me trataron Pinches perros esos A ver Si van a jugar Me avisan O entran a la sala Voy a dejarla abierta Voy a ponerle una arancita Por si 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 nos Echamos otro Ah Así Así Por si nos echamos otro chisme La dejo abierta Pero sí Yo no Yo dije En algún momento Voy a hablar esto Pero Pero no pensé Que el Mixus Iba a estar Presente Valoren Sí Valoren Cierro Y Así es Así es La verdad Sí Quedo un poco apesarada Porque nos llevábamos bien O sea Nos llevábamos bien Y eres súper tranquilo Entonces Bueno Ni modo Chale F Valoren Valoren Cuando alguien Se preocupan Por ustedes Chavos ¿Alguien va para entrar O no? Ay no Cagaste Es que algo así me dijo No me acuerdo Cagaste No me acuerdo Es ahí Ay está Joel Está Joel Puchica Joel Como que no va a entrar El jueves Es el esquema Y también Bueno No sé quién es Está Oscar Entró Oscar Buenas Oscar Buenas tardes Ay te voy a dejar El mic abierto Y al mic también Porque sé que no dicen Cosas malas Pero Cuidado Gracias No claro que no le voy a decir Cositas malas Ay no Pero es que Y a mí seamos Vé dame Yo me lo digo Ay muchísimas gracias De nada Esta voz Me enamoré Dice Sí Tiene una voz Hácele Es la voz De doble tema Tutino No que va Que va Ay vieras el chisme Que me acabo de tirar Qué lástima Que no estuviste A ver Cuéntese Ya lo Ya lo conté Chico Ya lo conté No No Yo quiero escuchar A ver A ver No Después te lo cuento Porque O sea Quería cerrar Quería cerrar el tema Quería cerrar el tema Pero otro cuento después Pero hubiese sido Pero hubiese sido Bueno que Eso es entonces Y me lo vas a pasar Sí, sí, sí Lo siento Es que acabo de salir de trabajar O dime Ah, que son las 7 Sí, sí, sí Actualmente tendría que haber salido Más temprano hoy Pero es que fui a hacer El examen de suficiencia Ay, no Ya me antojé Dicen Escucha Bueno A la orden Lo que se le ofreza Ofreza Pues sí O fresa O fresca Como la sal Como la bebida Uy Solo usted es la pobre Que anda con skin No Uy Respetame, ¿verdad? Respetame, ¿verdad? No Espérate que tengo que cambiar El OBS Ajá No puedo cerrar Y lo así por así ¿Cómo así? Que no te gustó El fin de la historia O qué pasó, Antonio No te entiendo Fíjate que ayer Nos hicieron una raid Ay, yo ando bien orgullosa Contándolos Y teníamos 132 personas No sé si te contó la Natalie ¿Qué? ¿En serio? No, ni me enteré No puedo estar ni siquiera En los videos O sea, decime ¿Qué te sucedió? O sea, ¿cómo así? Hicieron un raid ¿Pero de dónde? Es un chavo de Perú Y él tiene como 190 y algo Acá De seguidores ¡Jisus! Y eran 100 y algo Que saben En el directo Y lo peor del caso Es que yo estaba Cuando el valoran Recién muerta Y en eso miro En eso miro Que dice el numerito arriba A 100 y la madre Y yo ¿Qué? Y yo Y me dio taquicardia voz Y ellos ¿En serio? Sí Y ellos Nada es gratis Nada es gratis en esta vida Y yo Entonces me estaban preguntando Por si Por bailecito Y yo Yo no hago nada de esto Yo solo hago el ridículo Le digo Tómenlo Déjenlo Ellos Pidiéndote Pápore Y vos aquí Ajá Poniendo la pantalla en gris Exacto Salió Hacer directos A esa hora Fíjate que sí Fíjate que sí Me siguieron 20 personas That's so nice Que me alegra La verdad es que La última vez que estuve En uno de tus streams Me di cuenta de que Tenía ya 17 personas Viéndote Y dije como Pucha ya estás creciendo Qué bien por ella Pero yo no pudiste Ajá O sea no seguí viéndote Por el simple hecho De que ajá Este trabajo Tuve que mamar Con los estudiantes Ajá Y tuve que mamarme Con el examen de suficiencia So I was a little bit concerned Not anymore Pero estamos bien Estamos bien ¿Verdad que estás en francés? Eh Ahorita Estoy En enseñanza En el inglés Con una Ajá Con La bifurcación En francés Pero es mainly Yes Es siempre La pedagógica Ah ok Venga señor No No te tocaba bro A vos no te tocaba Porque yo escape de ahí Sapo No Mátenlo Bueno morimos los dos Chale Ay no Que hay una rata Ey Yo creo que te voy a silenciar Cuidadito diciendo esa palabra Porfa Ah Está bueno pues Ah Eh Voy a hacer Creo que voy a abrir Voy a hacer otro contenido En la morada A otra hora O sea voy a Voy a quedar en dos plataformas En la morada Quiero hacer otro contenido Miguel Ochoa Buenas Muchísimas gracias por tu like Quiero hacer O sea GTA Para no estarme moderando Con las palabras Ni a mis amigos Y me estaban diciendo También Arriba la morada También me estaban diciendo Que hay algún juego de miedo Si That would be super nice Espérate W 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 vamos bien vamos bien se viene se viene ay yo quiero las lámparas ay no la puedo agarrar siii estoy viendo como espuma vamos bien vamos bien y que tal como le va la vida joven de streamer ay pues no nos va tan mal yo creo que yo creo que lo mantengo bastante con con los chismes sabes sí en efecto a mí me gusta escuchar los chismes ajá en el chat que estamos ahí comentando e interactuando es lo que más me encanta verdad sí 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 bueno no me subí la ulti chale ojito que después de que la le done bastante se olvida de nosotros que yo no me olvido de nadie o sea me olvido de cosas muy puntuales pero de ustedes no o sea cosas como hay la edad que se yo pero no es que me olvido directamente de ustedes yo me confundo verdad eso sí eso sí lo admito que te lo diga y ya ni sabes dónde estás a veces me lo creo solo te saludo para irme ya dale nos vemos vemos escucha quien te mira va saluditos y todo tal vez que hubo sí me pidieron sí y yo ay espérense muy avanzado eso para mí si no así la sé yo siento que si la haces ya me negó como pareja contando su historia hay veras cuántos novios me salieron ahorita ahorita me salieron un montón de novios y yo ala no sabía ya no estás soltera entonces ya no estoy soltera yo guau venite ay perdón 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 y eso que falta lo de natalie así es liberate a natalie y veras cuántos mirador tiene aquí dentro no sí bueno ya esto se ganó siento yo pero qué bien que me alegra saber que está creciendo que toda la gente está viendo que tienes el apoyo me siento súper feliz por vos muchas gracias y no haciendo lo que haces el tiempo que pueda a ver qué tal por lo de la práctica y eso pero sí o sea estaba diciendo el otro día que quizás a ver y siempre lo he dicho en mis historias no sé si te ha fijado que yo no esperaba contar con apoyo ni encontrarme gente fiel el jay es uno el saín desde que de que estuvo mixtos desde que supo ajá es como te das cuenta como del montón de gente que te apoye que está detrás como diciéndote si vos puedes hacer esto tenés nuestro apoyo eso es bonito la verdad siento que tu comunidad que vas a tener o que vaya creciendo lo vas a tener como a pinga pegada a vos porque o sea siento que vos sos como ajá bien así no tengo una palabra como describir lo que pido perdón hola guapos guapos y guapos y guapés ah no pude uy o si o si o si o si o si escucha lo que dice julio admiradores puede tener natalie pero yo soy el oficial dice hoy no hoy bien como anda se ganan con todos sus fans la vaca ganadora cual vaca el en la noche es juego con unos amigos va entonces dicen los veros calibres dice no sé qué y yo qué si o sea yo no considero que sean como dicen ellos fans o no sé qué no 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 cada quien tiene su nombre leo el otro día me llega yo llevo un tal elber y una tal manuela o sea o sea si ellos quieren tener sus nombres así pues está bien yo no le voy a poner sobrenombre a nadie me estás diciendo que ya estás haciéndote un fanbase no la gente que me dice ay sí que lo y les pone como el nombre me ente y yo le digo que no que cada quien tiene su nombre si se quieren llamar elber como vino la vez pasada un chavo ahí ya me voy a poner yo oscar de verusca para que se vea el apoyo verdad ajá ay 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 que le sigue vamos a hacernos a esta uy ay qué calor tienes calor verdad que has hecho un calor es bueno perdón un calor bien descomunal si horrible yo soy con mi ventilador supuestamente no se escucha si vos pero hoy aquí me da viento si me da viento si me da viento hoy aquí en mi colonia vino el agua y yo agradecida a vos agradecida con el de arriba pero con el de más arriba agradecida con el de arriba pero con el de más arriba ajá 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 ex viste eso estalló el eco pobrecito ni tiempo de apuntar tu página web le dio pero busca me mutea para que yo no cuente lo nuestro con vos también tiene algo ella conmigo tiene historia igual somos novedes desde hace uff solo que a mi me niegan en todos los lugares igual que ustedes yo fui el número 32 nos conocimos en la escuela la recuerdo andaba con el jumper café se le miraba tan bien y yo le dije oye ¿quieres unos tacos? taquitos no estoy mintiendo estoy mintiendo no se escuchan si no se escuchan no se escuchan yo creo que si pero lo amo lo amo me encanta o sea antes estaba todo el día sin el ventilador antes era mucho mejor cuando no había tanto calor de verdad y te espérame ay y pero es que es como la cuenta del pueblo Ah, vaya Sí Porque la otra sí no la tenés bajo el nombre de Verushka Sí Pero, o sea, lo que les estoy diciendo es que no la quiero usar Porque no hay pase Entonces, y cuando compro el pase Se me sube demasiado la experiencia Porque el pase trae un aumento de experiencia Eso es entendible Dale, coge A la rata La rata Uy, uy, la me Cuidado, beso Buena ¿Cómo anda? Chis Carréeme, señor Muak Para usted Besitos en el usted sabe dónde Vos entraste el otro día que Natalie hizo su directo, va Solo entré un ratito, vi que estaba jugando Creo que era Mario Pero no sé qué Mario estaba jugando, la verdad Sí, yo tampoco Pero muy bien, fíjate Tuvo 10 espectadores La rata Cuidado Ah, me mató Desaparecí Un Mario viejito de mi infancia Sí, yo lo vi Estaba, no sé Jugando con Daisy Si no me equivoco Y estaba saltando en unos troncos Para cuando me uní Y yo he visto que vos también estás streamando bien noche Y es que he querido irte Pero es que cuando ya estás streamando Yo ya me estoy yendo a acostar Porque he andado Pantoa No, sí, tranqui Es que me hago el Valorant En la noche Pero, como te digo Como voy a estar en la otra plataforma No sé qué juegos hacerme Creo que voy a hacer el GTA ya Con un roleo Bueno Yo le sigo donde usted vaya Le pongo la suscripción ahí de 70 meses Que por cierto No te he donado No te he donado, sí es cierto Vamos a ver ahorita Pero, pero qué decís ¿Crees que sí da? La otra Sí Estaría bien Si lo haces Si lo haces como un poco más abierto Y pones como el mic abierto Para toda la mala Siento que va a ser como mucho más sencillo Como la diversión Y como las anécdotas Y toda Ajá Sí Por eso es que quiero ir Para no estar moderando Moractivo Dale, dale El Mizus dice Que le dé Que le dé Ya vamos a meter dinero En esa cuenta Así como le metemos al LOL Vamos a meterle a esa cuenta Le metes al LOL De vez en cuando Ahorita que tiene la tienda Como en rebaja Para el Skins y todo Sí Esta sí Uy La saca Pero de casa Ay, ay, ay No Yo estoy tratando de sobrevivir De aquí no me mate Nice Buena carriada Me gustan Me gustan Bueno GG Para la siguiente Pobrecito No le hagan bullying Está chiquito No sabe Ya no quieren Ay Invítame a verlo si puedes Dale Voy a ver a quién A quién A quién A quién A quién le sale A quién le sale A quién le sale A quién le toca Ajá Yo te la voy a dar a vos Yo te la doy a vos igual La persona con más honor Ajá, mira Ajá Es que Garam, siento que es bien fácil La, la, la esta A ver, entonces Quieren sacar a la B, carrito Ah No, el carrito No, a ver, a ver quién Es que mira, a ver, si no, creo que sacaría el Zai Porque el Zai, ah, va igual Ah, bueno Entonces el Mix creo que se va Vaya, pues, gracias Mix Eh Envíame la Soli Envíame la Soli, acuérdate que es Cata Ah, bueno, te lo envío yo Yo creo que no Ay, todo el rato estuve con la pantalla En negro ¿Es en serio? No Chale Creo, creo, creo Bueno, esa sería mi última, vos, porque quiero ir a comer ¿En serio? Ah, está bueno Vamos a ver que nos sale La muerte es como el viento Yo quiero a Soraka A la Yasua Eh, Mixus Ay, Mixus ya se fue No sé si seguirá ahí por el chat Pero quiero saber si Si te tengo como moderador Creo que sí Es que fíjate que esta cosa no me dice Sí, ya está Debería haberse La insignia La insignia se ve Pero es que abajo no No sé Bueno Bueno, pero Sos moderador No me salió la invitación ¿Cómo así? ¿Y quién entró? Ay, no Entró alguien que no era la Cata Según yo era la Cata Según yo era Antonio el que estaba con nosotros Y es, no sé quién es el Azoraka No sé quién es El Red Life No sé qué Sí Ah A la siguiente, Antonio O nos vamos Perdón Sí, no me enseñé la verdad O nos vamos en la noche al Valorant Bueno, vos decime qué quedes ¡Cómo anda! El Antonio, el JJ manda ahorita A ver, a ver Vamos a buscarte Espérense En la morada ya tengo Ya tengo Lo que pasa es que nunca he hecho nada Así salgo en la morada Así Entonces voy a ver cómo Cómo se Se configura para irme allá O sea, hacer contenido allá Y hacer contenido acá Pero no sé ¡Oye, qué preciosa tu blusa! ¡Oh, my God! Me encanta Mira, mira, vuela Vuela A ver, vuela Con el ventilador vuela Ajá Se te ve súper linda Las flores se ven súper bien Ay, gracias Gracias, gracias Es que no me... Ay, sí, es cierto No te sale Bueno, entonces vos decime Si querés ¿Notamos a la... ¿Notamos otra? O en... ¿O qué hacemos? Vos decime ¿Qué hacemos? Me enamorada También hay formas de interactuar O recompensar la fidelidad Con los puntos del canal Sí, sí, sí Me he fijado en eso Pero yo no soy nada creativa Entonces no sé Qué podría poner ahí Yo digo que robes ideas Al chile Me tengo que comprar en la pizarra Vos La voy a poner aquí Comprate un iPad Como hace Larry Gameplays Y ponen los nombres de todos Ay Digo De una va O sea Rápido Me lo voy a comprar De one Ajá Dale si querés Del canal seguro Que ese es el nick del canal Se supone que sí ¿Cómo te lo enseño? Mira, ve Mira, ve Ah Bienvenidos Al abismo de los lamentos Bueno, no sé Pero ahí dice Veros Acá Pero sin la Quería jugar una Porque ya el lunes No hace ¿Cómo que hasta el lunes? Ah, sí No, pero podemos jugar Yo el fin de semana juego Lo que pasa es que No hago No hago directos Porque me da Me da hueva O sea Quiero tener días Para estar Para estar tranquis O sea No verlo como Como Ay, me están Expectando No sé qué Para jugar ¿Cómo anda ese Lee Sin? La cargando desde una Entonces que Antonio me decís por chat Para fijarlo aquí en el chat Y que vayan entrando Espérame que no sé Yo comí 11 diamantes ¿Quién es? Sí, yo perdí Yo perdí Mis 3 diamantes Que tienen un cofrecito Ah, es que estoy viendo Ay, no Estoy Estaba en Twitch Hola Y yo, ¿quién habla? Y era Eh Muchas gracias por tu like Espérame Madeline Cambia la escena Ay Voy Un C No Papi El señor Buena onda Nos atacó Espérenme Que no entiendo No veo juego Ok, ok Ya voy Ya voy Es que no sé Cómo pasar el link De mi De mi página ¿Cómo entro a mi página? No sé No sé cómo entrar a mi página A mi perfil O sea, no No me da Verás Oscar, parezco señora No sé manejar ninguna plataforma A ver ¿Cuál es el problema que tenés? ¿No puedes entrar a tu A tu vivo? A mí Es que no sé Si estoy en mi Es que aquí estoy Compartiendo Mi canal Aquí dice canal Pues yo te veo Que estás compartiendo La pantalla Y todo La verdad No, es que quiero No sé Copiar No veo Ay, no Es que soy muy rara Ahí está Pero si Pero si Así era antes Con 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 Insta No le entendía Nada Absolutamente Y todavía no le entiendo Una cosa Como un chat Chat en Efímero Algo así ¿Es primero? Ajá No le entiendo Yo ¿Qué es? Los mensajes que escribas ahí Pues se van a Ajá Se van a deshacer En cierto tiempo Supuestamente Porque yo tampoco Lo he utilizado Te sé en esto Es que yo Creo que una vez Lo activé Por accidente O alguien lo activó Del chat Que estaba Y yo ¿Qué es esto? Y me dice Ah Tal cosa Y Pero nunca Lo entendí Pero nunca lo entendí Oh Let's go Let's go Ya veo Por qué la gente Juega mal Ya lo fijé Ay Muchísimas gracias Ah Ah ¿Qué pasó? No entendí No Yo jugando mal Faga aquí Ya me hice 4 kills Tranqui Ay Oh No No bro No te tocaba Pégale pues Ay Es que me está pegando A mí Morí Ya lo fijé Y ¿Cómo miro yo? Ah Ya me siguió Alguien Muchas gracias Pero fíjate que ahí Supuestamente son más delicados Por Bueno En algo Porque tiene que ser Contenido original O sea Yo no puedo Transmitir La misma partida En dos plataformas Con ellos Vaya Vaya Una Para el balo Y otra Para el Para el No El balo Lo voy a hacer Aquí Siempre Allá Quiero hacer Los de Miedo O el GTA Mmm Yeah Si te quedaría Bien Si te quedaría bien Ah Se les hacen las tortillas Que pepe Para Sí Sí Hola Hola Bienvenido Creo que voy a hacer Voy a estar en las dos Creo O sea Tengo que averiguar Pero Como estaba diciendo Tiene que ser contenido original Uy Adiós Cheque Pérense Pérense Solo Un minuto Con 30 Ya les Entro De nuevo Lo mismo Los dos Sí Ay Muchísimas Gracias Antonio Muchísimas Gracias Un set Precioso Ay Buena Me pareció Muy buena Esa La del Vescos Y ahí O sea Los puedo invitar Y podemos hablar Tranquilos Chavos Tranquilos Sin que yo esté diciendo Ay Lo voy a silenciar Y no sé qué Ay Espero Ah Mira el Zayn O sea No puedes transmitir La misma partida Los mismos Sí 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 Tengo entendido Que es así O sea Tiene que ser contenido Original No puedes estar Transmitiendo Lo mismo O sea La misma Ajá La misma partida En las dos Plataformas Ay Me jalaron A mí También Uy Pero si le juega El set Tiene manos Tiene manos Tiene unos brazos Te caras Salga de aquí Por toda la península ibérica Ay Pucha Ya tengo ulti ¿Qué te pasa Mi vida? Pero ayuda ¿Cómo que nos mate? Como una Como una Como un básico Quiero levantarme Como a todo mundo De un solo Pero Eso quiero hacer Con mi ulti Eso Antonio encima Si vas a jugar La siguiente De verdad Lo siento De verdad Soy súper Distraída Antonio No me había fijado Que no era Voy 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 Subí 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 Y yo la verdad No me quiero meter A problemas Con nadie Porque el sucarongas El sucaronga Ya me tiene Dos infracciones No sé si No sé si No sé El sucarongas ¿Qué? Si el sucarongas No me quiere El sucarongas La que viene Venga Venga Para acá Usted No se Libra De esta Acarrearnos Verdad ¿Cómo Quita Esta Mara? Ahí tuve que haberla puesto La verdad Uy muy buena Tengo R pero no sé Como entra Yo digo que entres así Con la cara y todo La verdad Si Nico conoce tu sombra Nico te lo conoce Oh Adiós Como dice mi amiga La Kali Adiós Primero Adiós Que Y que Te amos Este corazón No Adiós Ay Venga pa'ca Oh No No Lo perdí Ah no 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 Nice Thank you Esa Soraka La ambulancia entera Si 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 Para médica Y todo Oh Uy Espérense Estoy agarrando Señal Así me siento Ahorita Tengo ulti Tengo ulti Pero no la quiero gastar No la quiero gastar Qué mala La perdí La perdí La perdí La perdí La perdido Perdón Perdón No me flame Soy nuevo Con la Valfa Mejor le puedo bailar Tiki 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 Uy El baile Del Valfa Y también Me agarró Este hombre Quien es Ese Hombre Ay Vení para acá Mi amor Me voy a hacer Lo impensable Nah Mentira ¿Qué? Hoy sí Qué bonito Esa skin De karma A ver Uy Espérate que se están tirando Allá Ya llego Ya llego Ya llego Ya llego Ah es karma Estrella oscura Ajá Está súper linda Hola Usted se muere Compa Adiós ¡Pakata! ¡Siii! No La verdad Se deja llevar Por el set Ay Es que es el set Yo no puedo Hacer nada Ahí No puedo Cheque No me muero Yo solo caigo A sus pies Espérate wey Estoy agarrando señal Pero nunca se rindió No Karma Uuuu Clean Es que hay logros En la plataforma En la otra No sabía que habían logros ¿Logros? Ajá Dice Llega a dos seguidores Es el primer logro Después llega a 10 Llega a 50 Llega a 200 Llega a 200 Pues estás diciendo Logros Yo hasta escuché Lloritos Como Ajá Lloritos Lloritos Ajá Los loritos Son bonitos Es que no le entiendo Bueno Vengo con todo Y sí Ajá Por dos Dice Oh Cheque Me gustó Esa ulti ¿Qué le pasa a este hombre? Deje de molestar ¿Quién es este? Ay no Ay muy mala R Cheque No No ganaron la Teamfight No Al loros Todo el mundo me escuchó loros Sí Ah te escuchaste Es como que decías loros Como loritos Hay loritos Y yo como Ah pues qué bonito No voy a enseñar Emite dos días distintos En la última semana Habla Ah Estos son como categorías Lo del sub Se logra La rápida ¿En serio? Lo de suscriptores Ah Ustedes creen que la de allá Yo no creo darle allá Sí, 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 sí Vas a tener más O sea Creo que vas a tener Como más espacio Para decir cosas Juntarte con gente Primero con Facebook Primero con Facebook Y toda la gente que está con Facebook Pues te va a seguir a Twitch Me imagino yo Ay no digas la palabra Los RealG4Live Dijiste la palabra Ah Pido perdón Pido perdón Se me olvidó Ya me voy a salir de aquí No, no, no Pero sí puse Ay, mira este Déjeme en paz Que no podemos decir eso Se me olvida Tengo que decir La cosa morada esa Sí Pero bueno En fin Vamos a hacer como que Nunca pasó Zucarita No escuchaste nada Ah bueno No sé No sé Alejandro Yo la verdad es que No uso O sea Sí uso Para ver a dos personas Pero de ahí No No le entiendo Le pasé Yo la llego 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 Hola buenas Hola buenas Hola buenas Gracias Le tenía envidia a esa niña Uy Let's go Ganen Ganen Por favor Ganen Acabo de dar cuenta Que en mi casa Hay chinchas ¿Qué? ¿Qué debería de hacer? ¿Llamar al exterminador? Sí Se logra Un abrir Y cerrar de ojos A ver ¿Qué tal? La verdad Es que no sé La carma La carma Nooo Ese Son buenas Son buenas Ya la maté Lo siento bro Te fallé ahí Esta se la voy a dar al Hombre Hombre Me gustó Este niño Ahora lo quiero jugar Más seguido Casi doy Ay no Pásenme El link Del directo Que siempre Se me Olvida Ya te lo envío Espérame Lo puse ahí Espérame Que alguien puso X Ahí está La cata Ajá Así es Así es Ahora sí Entre ti Vaya Ah tengo que cambiar La La López Busco Perdón que son Arancitas Es que Va más rápido Deja de disculparte Oh my god Ya Juguemos lo que te gusta No Por favor No te disculpes Por nada Aquí Todo lo que haces Es para ti Solo para ti Ok Te enverraste Obviamente Dice que Tengo la chuga ¿Por qué haces esa voz? Es que Él habla así Como dice Yo no asusto viejitas Ay dios No dice así No me sale todavía Ocupo más práctica Yo no asusto viejitas Yo no asusto viejitas Qué barbaridad Imagínate Imagínate que a Chogar le pagaran por asustar viejitas La mata Pobrecito Ya vi que te voy a invitar a la otra plataforma Para que haga esa voz Cuando estemos en la noche No que va Tendría que descansar Ay bueno Me parece bien Cuando se pueda Te voy a acompañar Dile que te ayude Chogar de bueno Imagínate O sea Imagínate tener Chogar como ayudante de bolsas Para tus alertas Ay no No te imaginaste Escuchaba que te De alerta Que te ponga Ay no me va a dar De por si ya me asusto Cuando mandan monedas O algo así Me asusto Por el sonido No Deberías poner Deberías poner Como cada nuevo suscriptor Mi voz Y por cada donación Pones tu voz de burbuja Me parece Un buen negocio ¿Qué decís? Bueno Hay que grabarlo Pues sí Ya tenés la de burbuja ¿No? Sí A ver Ahora No Ya no me sale Adiós No puedo con tu voz de burbuja Hay que te casar también Pero espérate No puedes hacer Hace Hace esta la de ¿Cómo se llama? La tipa que salía en Toy Story No sé si la recordas La Barbie Que decía Gracias Gracias Muchos besitos Ay Yo tengo la Yo tengo que comisionar por la idea Ay Gracias 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 ¿Cómo es que dice? A ver Gracias Gracias Muchos besitos Ya se fueron Ay que lindos Ay ya no matamos Tipos ¿Me dan Una limonada? Es que no sé Algo así Es que estaba cansada ¿Le sale mejor a él? ¿Le sale mejor a él? ¿Le sale mejor a él? ¿Qué barbaridad? Muchos besitos ¿Ya están todos? A ver la cata con quien viene Hoy viene con el Draven Ay no Qué miedo Cheque Esto es para baitear Ah Uy No veo la partida ¿Cómo que no? Cheque No No ¿No se ve? Bueno voy backeando Chale euro Si está bien El que está bien ¿La pantalla? No Chazo No Si le sabe Si le sabe Es carrito Ya se me acabó el mana Pasen mi uno, bro Tengo caderas, vos vieras las caderas que me salen con este chogar a veces Que barbaridad Con el chogar Y bailo merengue, salsa y cumbia kings No sé qué es, bueno cumbia va, pero ajá Pero es que la cumbia de los cumbia kings es totalmente distinta Ay Ajá, así se ve Venga, vee Let's go No, me mató Me voy a bajar el Isaac Eh, Joan, para que lo juguemos Y yo, vení Jugimos Querían la vida de los... ¿Cómo? O podría jugarte... Estos juegos que son como para completar de dos Siento yo No sé ¿Cuál es? I don't know Hay un montón Disponible Yo tengo la ulti Sí Yo no sé usar esa perica ¿Esta perica? Está bien Así que vamos a hacer esto Los loritos, pa Fue eso, los loritos Ah, bueno Ah, sí, esos son los loritos Ah, bueno Antonio JJ Ahí lo tengo para verlo O sea, después Ay Ah, sí Ay Ay, 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 ay No Ah Nos agarraron Nos agarraron Los municipales Bye, señor Deboz Sexy, te dice Adiós Dale, pues Dale, pues Ahí vemos Si jugamos el Isaac Está buenísimo Está muy bueno Me gusta Ahora que lo sepa Jugará otra cosa Ole Te voy a morir aquí Sí Gracias, Ashe Te agradezco Bastante eso Hola Hola Hola, perica Hola, hola ¿Mueve el esqueleto? Está en huerga Piqui, piqui Así en indie Ey, yo quiero ir a indie Ey, quedamos de que íbamos a irba Pero nunca se arregló El otro día Ajá, todos nos cancelaron Nah, fake esta gente No son los real Ay, déjeme en paz Merica, no mueras Ya vas a verusca Abrazas la perica El otro día yo misma me dije Verusca O sea, de tanto que lo dicen así Como verusca Y me digo Sí, búsqueme como verusca Y yo, no Yo te digo verusca O Messi, verusca A veces te digo verusca A veces te digo verusca Lo que me salga primero, la verdad De lo primero que me acuerdes Pero déjenme un medium, bro Ajá, me aplican todo Yo le digo, mi amor What? What? Mira, vamos a tener una disputa aquí vos y yo Ay, una persona Hola, hola ¿Cómo estás? Buenas Romeo Uh El chico de las poesías No Esa H Se ve apetitosa Me llaman Romeo Mira el Kata como va con el, con el Raven Ojalá yo pudiese jugar Raven 7-4 Olvídate Este niño está en otras ligas Mira, como me quita los pingüines Yo no puedo agarrar ni uno Ay Nym, 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 delicious Bueno ¿Qué vamos a hacer por el día de la madre, madre? Ay Ya que sos la madre De todos estos niños Ay Uy Uy, mira esa Uy, es una Ay Cuidado 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 Que cuando me dicen ese tipo de cosas Me emperro Me emperro Ajá Ya con esos piropos Ya con esos piropos Me pongo Me enojo Cuidado Cuidado Diciendo ese tipo de cosas Ajá Y le di una bañada Y No sé Volvió a aparecer Mejor Mejor así ¿Quién quiere ese tipo de cosas? Ya no vuelvo a decir nada No lo siento Es simplemente que me pongo rara Cuando dicen eso ¿Cuál le puedes decir? Madeline ¿Cuál le puedes decir? Verón Pero ni se te ocurra Decirle Pimpollo Pimpollo Imagínate que te llamen como Pimpollo en tu relación O sea Yo no podría Me mudo como de país Suave Súper Buena Ya me hace Que me Ok Súper Hablar con alguien de algo Está en mi lista de cosas Que jamás Daré Con la 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 Buena La Perica Al poder Ah Uy no Con Con una Manito Me mató Me mandaron Unos cupones De la Colonia A ver Mi también Acabo Están vendiendo Un montón De cupones De la Colonia No sé Por qué Pero mi Correo Me caen Siempre Dice Canje Estos cupones Adicionales Tienes En nuestro Ay ya Me voy a Comprar Una Baileys Para Ser Un descuento De 30% En mis Próximos Que si Topa Yo no sé Opa Para que Promoción Promoción La Promoción La Colonia Vos sin Darte Cuenta Les estás Haciendo Un patrocinio Si Fíjate Yo Que Que Vos Cobro Yo le digo Te imaginas Trabajar con La Colonia Ay Ey no Imaginate No Imaginate Trabajar con Claro Y que te hagan Aquí estrella Famosa Como el Juan Sebastian ¿Quién es El Juan Sebastian? Este Ubirro Que salió Como de Escuela Bilingüe Y que Hace Un montón De Tik Toks Y que Lo Funaron Porque Estaba Diciendo Chistes De Violent Y Cosas Así Ey No digas Esas Palabras Por Favor No puedo Decir Eso No sé Pero Dijiste La Plataforma Negra Dijiste Bi Ya te voy A funar Ay No puedo Es que en serio No puedo Decir Ninguna Plataforma No sé No sé Es lo que tengo Por eso Me quiero ir A la otra Para no estar Moderando Si Porque Bueno No sé Es Tu opción Uy Es a R Si Si Quiere Me está Matando Se curó Conmigo 4-4-10 Voy a unos 7 Me siento orgulloso ¿Cuántos apos? Unos 7 Normal, normal Normal Estamos calentando Estamos calentando Aquí motores Chill Es que solo tengo 4 cargas No me echo grande Como duele Como duele Como duele ¿Qué te pasa si me voy a ser todo bien todo azul? Imagínate Qué privilegio Estar con una vez Vaya adres ahí Me robaron Los pingüinos Yo ocupaba unos Comete un sneaker Atrás mío Yo quiero jugar de Aramcito Ay Javi Fíjate que esta es mi última Porque voy a comer Ya llevamos Ya te digo 3 horas de directo Y quiero ir a comer Pero en la noche Vamos a jugar Creo que vamos a jugar El Valorant Por si Te interesa Las nutrias Ocupan Ocupan comer Las nutrias Ocupamos comer ¿Qué comen las nutrias Todo esto? No sé Solo sé que juegan Con piedras Qué lindas son hoy Me las amo Veamos nutrias Que juegas con piedritas En el río El caos Es el estado preferido De la naturaleza Serán carnívoras Ella es la excepción Sí, sí, sí Excepción Ella va a conocer las horas Yo sabía que iba a decir algo así Estamos haciendo referencia A alguna letra De algún reggaetonero No Perdón Es que Es que como conté Mis anécdotas De mis bagres Entonces Entonces Me dijeron que Que yo tengo M7 Pero con los hombres Yo qué No En serio Faltándome de respeto Bueno aprovecho Muchísimas gracias Pero péguenle pues Que me están pegando De gratis Me deshicieron como que fuera margarina ¿Vos has visto cuando pones como un tamal al sol? ¿Un tamal? No ¿Vos has puesto un tamal al sol? No Bueno No te lo recomiendo Cero Escuchate esta historia Nadie la entiende Porque cuando la cuentas Es como ¡Ay! Que pones un tamal al sol Pero lo que yo digo Es como Mira Yo lo puse Así Intrínsecamente Porque se me había olvidado Meterlos a la A la refri ¿Va? Y la cosa es que se me olvida Y ahí En la En el 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 Ok ok Ajá Es normal Entonces yo dije como Bueno Se me olvidó meterlos Hoy en la mañana Los met A la Refri La experiencia Más fea que pude tener Es agarrar Un tamal Desecho Y ver como Los pedazos Como de carne No Pobre tamal Sí 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 Porque estaba envuelto En toda esa cosa Pero o sea Yo me doy cuenta De que ¿Qué ha hecho por dentro? Sentía como Aguado Es una experiencia Que no recomiendo En absoluto Pero sí Son súper ricos Se acabó A mí me sabes Que los Tamales ¿A qué le decís tamales vos? A los que tienen carne Ok Yo eso le digo Una catamal Los nacatamales Pueden tener Hasta 3.000 calorías Una catamal ¿Qué? 3.000 3.000 Y yo Pero a ver A ver A ver A ver Ajá Ajá Yo pongo 1.600 1.600 1.800 Calorí Yo Imagínate que una catamala Hay 3.000 Pero esperate O sea Es que depende Porque también Esperate Ok Quiero responder a esa duda Porque yo también O sea No le encuentro sentido A lo que es la diferencia Entre uno y el otro Pero Vos te decís que Empezás a pensar Como en cuántas calorías Ocupas Con un tamal Right No, o sea Te estoy diciendo Que una catamal Podría traerte Esa 3.000 calorías Como Los hacen con manteca Les agrego Un montón Ah Ya, ya, ya Eso tiene sentido O sea O sea Un nakatamal Es el doble De lo que debería Consumir a lo largo Del día Y yo me como Dos nakatamales Porque me gustan A quien no Oíme A quien no es Susano juicio Si come dos nakatamales Cuando come Dice tamal Y nakatamal No es lo mismo No sé O sea Para mí El tamal Es el 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 que es de maíz A ver El tamalito El de maíz Pero ese tamalito No es diferente Como del tamal Y del nakatamal Por eso Para mí El ese Es el Es tamal Y el elote Pisque No, ese Ese es un elote Va No, ese Ese es tamal No, eso es un Titucu De frijol Va No sé Y a todo eso Le digo Tamal Y al otro Le digo Nakatamal No sé Si yo estaré En lo correcto No sé Yo así lo manejo Yo lo manejo De la siguiente forma Esta Está mal a mí Todo lo que tenga carne Lo que no tiene carne Está malito Así Y así no hay complication Hablar con la gente Hace que quiera Apuñalarlos Así que lo hago Me siento como En la película De Titani ¿Por qué? Mira cuánta vida tengo Que podría tener más Pero Me siento como Ni Dios Podrá hundir Este barco Te agarra la H Y te baja Uy Si No, si Olvídate Mira, mira La Kata Mira la Kata Uy Bueno Cerramos la partida Con carrito tremendo Jesús Jesús La Penta Que se salga No, no sale Al parecer Los enemigos No resisten Una R Esa se la doy A la Kata Eso se la doy a la Kata Carrito 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 Y cambio de escena Los cambios de escena Que te mira Que te mira Ay, saqué una C Yo saqué una B Me voy de De lolcito Ok, me voy a despedir En directo Y ahí miro si estoy en la noche Aunque creo que voy a estar en el balo Ay, ven No pasé Dale pues Si estoy disponible Hablamos Por más tarde Pues Dale pues Bye Bye Chau Eh, bueno Pero vale la pena Jugar con la última Si Si Carrito Oime Que envidia A mi me gustaría Poder jugar un 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 Como se llama Un Draven Así Yo por eso siempre Lo 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 elimino Lo baneo Porque es muy difícil Jugarle a un Draven Y jugar un Draven O sea Jugarle Y jugar un Draven Bueno Entonces Somos siete personas Creo Yo creo que Algunos se durmieron A veces me dejan así Pero está bien Muchísimas gracias Por haberme acompañado Por haber estado En el Chismongo A ver Que día me tiro otro O ustedes O ustedes Si nos vamos a la otra Antes era más roto Ah bueno No sé Yo siempre lo he visto Muy fuerte A ver Cuando empiezo a hacer Los directos En la otra Tengo que ver Como Como se maneja La otra A ver si es intuitiva Porque yo No lo entiendo mucho En general Entonces Muchísimas gracias Por haberme acompañado En la noche Si se pueden pasar Bueno Bienvenido Verdad Aunque Ay 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 Aunque voy a estar En el balo Voy a estar Manqueando Y bueno Muchísimas gracias Buenas noches Hoy no se apareció Ninguna gata En la noche Se las voy a Mostrar Si es que quieren Estas tontas Porque siempre Están como Ariscas Sabes Buenas noches Nos vemos No se